Soy Invencible en Demon Slayer Capítulo 21. Capítulo 21, familiarízate con el olor. Ghost Dan Zetsugi no es miserable, por favor, desde la pequeña ciudad hasta la bulliciosa ciudad grande. Asakusa, Tokio. Las calles prósperas están llenas de gritos de vendedores. Esta es también la primera vez que Zankingshan llega a un lugar tan próspero. Pero él está bien, pero Tanjiro no es lo suficientemente bueno, revelando completamente que nunca ha visto la faz del mundo. Frente al colorido mercado nocturno, Tanjiro quedó atónito por la multitud de peatones. El edificio es tan alto, ¿qué es eso? Ciudad, ciudad, es esta la ciudad. Hermano Kingshan, esta es la ciudad. Zankingshan se cubrió el rostro con la mano, tomó la mano de Yudouzi y avanzó rápidamente, lo que indica que no conocían a esta persona. Hermano Kingshan, vayamos a un lugar con poca gente, hay demasiada gente, estoy mareado, Tanjiro dijo lastimosamente detrás de él, sosteniendo la mano de Yudouzi con la suya, para que no se perdiera con el hermano Kingshan y los demás. Incapaz de soportar las repetidas solicitudes de Tanjiro, Zankingshan tuvo que llevarlos a lugares con poca gente. Entre los ruidosos sonidos, un sonido extraño e intrigante provino del callejón profundo. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Zankingshan, y le dio una palmada en el hombro a Tanjiro, ve al callejón y compruébalo, puede haber ganancias. Tanjiro no pensó mucho en eso. Al escuchar la cosecha, naturalmente pensó en el fantasma escondido aquí que dijo el cuervo. Ahora es el momento adecuado en la noche, y estos espíritus malignos pueden salir a moverse. Corrió hacia el callejón sin su cabeza, y en medio minuto, Tanjiro se sonrojó y salió corriendo presa del pánico, usted, hermano Aoyama, usted señor Lintaki tiene razón, Zankingshan agarró a Tanjiro que corría adelante. ¿Qué dijo el señor Lintaki? Pero tú, ruborizándote, ¿qué viste en el callejón? Estaba preguntando a sabiendas qué era porque sabía lo que estaban haciendo los hombres y mujeres en el callejón que deliberadamente dejó entrar a Tanjiro. Inesperadamente, el pequeño e inocente Tanjiro se asustó y se sonrojó. Tanjiro se sonrojó e hizo todo lo posible por evitar las palabras del hermano mayor Kingshan, y avanzó roscamente. La gran ciudad no es adecuada para ti, la gente, demasiado abierta, realmente emocionada, besa, abrazos, abrazos, los tres llegaron hasta un lugar relativamente remoto, bajo una farola, un carrito que vendía fideos udon y un hombre calvo fumando un cigarrillo con las piernas levantadas. Disculpe, ¿me puede dar un plato de fideos udon con salsa de ñame? Tanjiro dijo débilmente que no había salido de la vergüenza en este momento, lea más arroba mudlmation punto com. Jefe, también tráigame un cuenco de udon. Zankingshan se sentó junto a Tanjiro y dijo, mirándote, ¿no ves algunas escenas elementales y bastante normales que no son adecuadas para niños? Hermano Kingshan. Así que todos lo sabéis. Ah. Tanjiro de repente saltó de su posición, sosteniendo su cabello en sus manos. Decidió matarlo sin decir lo que acababa de ver. Inesperadamente, el hermano mayor Kingshan supo, y Oficina Nacional de Normas a agregar marcadores para facilitar la lectura. Pax. Llorar, su hermano lo enganó. El hombre calvo preparó fideos udon calientes y se los entregó. Tanjiro tomó un sorbo de sopa caliente y finalmente se calmó. La expresión de Tanjiro cambió drásticamente cuando un olor superfantasmal entró en su nariz. Está familiarizado con este olor. Este olor ha aparecido en su casa y es exactamente el mismo. Hizo que la familia abandonara el mundo y convirtió tu frijol en un fantasma. Tan Kingshan también notó el olor al mismo tiempo y de repente extendió su mano para atrapar el cuenco de fideos que había caído de la mano de Tanjiro. Tanjiro, espera. No malgastes tu dinero. Las comisuras de la boca se levantaron ligeramente, e inmediatamente puede ser el momento de ver al gran jefe de los espíritus malignos en este mundo. Estoy un poco deseando que llegue. Vuelva a poner los dos tazones de fideos udon en el mostrador, confesó Tan Kingshan. Eh, jefe. No dejes que los fideos se enfríen, volveremos pronto. Tocó la cabeza de Mizuko descansando en el asiento con los ojos cerrados. Oye, aquí está. Tan Kingshan y Tan Gilang, buscando el olor, corrieron en una dirección. Al pasar por el callejón y llegar a la bulliciosa calle, Tan Kingshan señaló en dirección a la multitud, y los dos corrieron rápidamente. El origen del olor vino de un hombre que vestía un traje negro en la parte superior del cuerpo, pantalón blanco en la parte inferior del cuerpo y un sombrero blanco con un borde negro en la cabeza. Los ojos de Tan Kingshan se entrecerraron levemente, él era Ryu Tsugiumi. Tanjiro dio un paso adelante más rápido que Tan Kingshan y puso su mano sobre el hombro de Tsujikamui. Los ojos color sangre miraban detrás de él por el rabillo del ojo, y cuando volvió la cara por completo, reveló su buena apariencia, pero su rostro estaba ligeramente pálido y sus cejas ligeramente fruncidas. ¡Ot! Tanjiro apretó los dientes y mostró enojo. Estaba absolutamente seguro de que este hombre era el que estaba buscando. ¡Gi-Bu Tsugiumi! Tan Kingshan se acercó lentamente, su mirada se posó en el cuerpo de Ryu Tsugi y lo miró abiertamente. Es digno de ser un gran jefe, y el impulso que lleva solo es miles de veces más fuerte que el de los pequeños. Pero a él, Tan Kingshan, no se le sorprende, no se le aconseja y no le importa. Con la mano colocada en el mango del cuchillo alrededor de su cintura, su pulgar dijo levemente que el cuchillo saldría una pequeña vaina, padre. Un dulce grito. Oni-Mai Tsugi Tsugi se dio la vuelta a medio camino, revelando a la linda chica que sostenía en sus brazos. Está bien, no te preocupes. Gibu Tsugi no tenía una expresión miserable y suavemente, calmando a la niña en sus brazos en voz baja, de esta manera, no era diferente de un padre común. Soy invencible en Demon Slayer capítulo 22. Capítulo 22, incidente inesperado en la calle. Por favor pregunte por flores. Este chico. Este chico, este chico, pretendiendo ser un ser humano. Las emociones de Tanjiro eran muy altas y bajas, y era imperdonable cuando se encontraba con un enemigo, pero las cosas frente a él eran inesperadamente sorprendidas e inaceptables. Gibu Tsugi no es miserable, un tipo desagradable que convierte a las personas en caníbales, y vive con personas. ¿No saben estas dos personas que es un fantasma malvado? Disculpe, ¿tiene algo que ver conmigo? Te ves bastante nervioso. Zankingsan retrajo su pulgar contra el mango del cuchillo, palmeó el hombro de Tanjiro casualmente y dio un paso adelante. ¿Difuso? Está usted equivocado. En realidad, tienes que decir pánico. La mirada de Zankingsan se encontró débilmente con los ojos ensangrentados de Gibu Tsugi Mura. Si quieres hablar sobre el pánico, debes entrar en pánico. Una sonrisa se dibujó en la esquina de sus labios. Al ver claramente la sonrisa en la comisura de la boca del niño, las palabras aún lo amenazaban, Gibu Tsugi no tenía el miserable instinto de decirle que el niño frente a él no era simple. Una mujer hermosa se acercó, ¿Oh, qué pasa? Cuando la niña vio a la mujer, llamó a su madre con dulzura. Tanjiro no pudo evitar temblar por todas partes, su corazón estaba fuertemente apretado, dejándolo sin aliento. Gibu Tsugi no es miserable en realidad, hay una familia, y el aliento de la niña y la mujer frente a él es humano. Por el rabillo del ojo de Zankingsan, miró a Tanjiro. La trágica muerte de su familia y cambios repentinos. Ahora, viendo este tipo de escena, la de Tanjiro es inaceptable y es normal. En opinión de Zankingsan, la familia hablando en armonía es sólo un fenómeno superficial. Tanjiro. Cálmate, presta atención. Bajó la voz para recordarle a Tanjiro. Una pareja joven entre los peatones pasó por Onigutsu Himura, sólo para ver la mano de Onigutsu Himura colgando de un lado, y las venas azules en el dorso de la mano con violencia. Uñas muy rápidas, afiladas, tres manchas de sangre en la parte posterior de las garras del hombre. Zankingsan vio esta escena en sus ojos, y Tanjiro pudo ver claramente, mirándolo, en realidad actuó frente a ellos. El hombre se puso las manos en la nuca y bajó la cabeza. La mujer sostuvo a su esposo con la mano, un poco asustada, querida, ¿qué te pasa? Más tarde, la herida en el cuello del hombre se infectó, los vasos sanguíneos sobresalieron, la cara se llenó de colores anormales, el agua salió de las comisuras de la boca y aparecieron colmillos en la boca. El cuerpo se estremeció y de repente levantó la cabeza. ¿Qué? Abrió la boca para ver a su esposa junto a él y se apresuró hacia adelante sin dudarlo, lea más en glenation.com. ¡No! Tanjiro corrió hacia el hombre con las piernas extendidas. Zankingsan no se movió, sacó la raga, la tiró y la raga penetró rápidamente el perfil del hombre. La sangre roció el rostro de la mujer de una vez, asustada, querida, beso, amor, los hombres se han vuelto completamente solo pensando a agregar marcadores para facilitar la lectura. El fantasma devorador de hombres sacó la raga y la arrojó al suelo, y una vez más la arrojó sobre el hombro de la mujer. Detener. ¿Qué? Después de todo, Tanjiro corrió hacia él, era un paso demasiado tarde y todavía no podía detenerlo. Este puede ser el destino. Los ojos de Giyutsuji cambiaron levemente, el resultado que quería era exactamente este, ¿pero por qué esta persona no fue con él? Zankingsan inclinó ligeramente la cabeza y dijo en tono de broma. Es solo un asunto pequeño, mi junior puede manejarlo. La niña en los brazos de Oniutsuji mu estaba asustada, sus manos apretaban fuertemente la ropa de Oniutsuji, incluso la mujer temperamental sostenía los brazos de Oniutsuji en estado de shock. Debido a que los dos estaban cerca, Giyutsuji Uuma ignoró deliberadamente las palabras de Zankingsan y bajó la cabeza para apaciguar a la niña en sus brazos. ¿Estás bien? No puedo ver señorita Lee, aquí es peligroso, vayamos al otro lado. Tanjiro, que estaba reprimiendo al hombre, vio a Giyutsuji Uuma darse la vuelta y marcharse. Ahora, no puede soltar su mano y solo puede pedir ayuda al hermano Aoyama. Hermano Kingsan. Por favor. Zankingsan, naturalmente, sabía lo que quería decir Tanjiro. Incluso si no lo dijera, no dejaría que Oniutsuji Uuma y se alejara de debajo de sus párpados tan fácilmente. Tanjiro, que no pudo alcanzarlo personalmente, gritó de mala gana. Fantasma Maitsuji Mime. Yo nunca te dejaré marchar. No importa a dónde vayas, nunca. La señorita Lee escuchó la voz detrás de ella y preguntó, ¿qué diablos le pasa a ese niño? Señor Yuayan. No importa a dónde vayas, nunca te dejaré ir. Voy a perseguir hasta el final del infierno para conseguir tu cabeza. Yo nunca te dejaré marchar. La voz de Tanjiro seguía llegando a los oídos de Oniutsuji. Apretó los dientes levemente y no respondió a las palabras de la señora Rey. Lo que todavía lo hace sentir complicado ahora. El chico llamado Kingsan lo está siguiendo. Giwutsuji Mime envió a la madre y la hija al auto hasta el final, y la niña no se olvidó de explicar. Papá, vuelve temprano. Bueno, sí, tienes que ser obediente. Tan Kingsan estaba mirando a Giwutsuji Uuma y no muy lejos, y Giwutsuji Uuma y también lo vio. Solo entonces encontró una excusa para decir que tenía algo que discutir. Sin la madre y la hija a su alrededor, no tenía nada de qué preocuparse. Cuando el coche se alejó, Giwutsuji Mime se dio la vuelta y sus ojos se posaron en San Kingsan junto a la pared, no muy lejos. San Kingsan lo saludó bajo la tenue luz, p.d. Saluda a Xiaomen. Familiares, flores, evaluación y apoyo. Gracias gracias. El nuevo libro presta mucha atención a estos datos, gracias familia. Genius recuerda la última actualización de este sitio de forma gratuita para ver Soy Invencible en Demon Slayer capítulo 23. Capítulo 23, tentación loca al borde de la muerte. Mendicidad. Giwutsuji Uuma y encaminó hacia el lugar donde estaba San Kingsan. Al pasar por San Kingsan, no se detuvo, solo lo miró y entró en un callejón oscuro. San Kingsan se volvió, caminó detrás de él y preguntó. Señor Tsukiriko? Giwutsuji Mimei? ¿Qué nombre te gustaría más? Oniwutsuji Mu entrecerró los ojos y el joven detrás de él se estaba provocando. En el lado opuesto del callejón, salieron al cielo tres personas que acababan de beber, sobre todo la que caminaba hacia atrás, no estaba un poco borracho. Pequeño Ocho, ¿estás bien? El hombre llamado Xiaoba se tambaleó y continuó caminando hacia atrás, y respondió. Está bien, está bien, no estoy borracho. Xiaoba se topó con el cuerpo de Tsukiritsugi, que vestía traje y zapatos de cuero. Ah, huele. ¿Qué estás haciendo? Había alguien detrás de él. Al mirar la ropa, supo que era del equipo asesino de fantasmas, y Giwutsuji no quería enredarse con un borracho. Abrazo discúlpate. Xiaoba, que estaba un poco borracho, agarró el hombro de Onimai Tsuhi. Oye. Espera un minuto. Zankingsan, en la parte de atrás, sacudió la cabeza con impotencia, buscando la muerte, como dice el refrán, todos los que se ahogan son capaces de beber agua. Los que tienen una vida corta, todos buscan la muerte. Efectivamente, no dijo unas pocas palabras, este Xiaoba aún coincidía con el traje de Giwutsuji. Zankingsan no pudo evitar sonreír mientras sostenía las manos en la pared. Esto, esto es tan jodidamente mágico. Quiero un traje. Jaja. Al escuchar la risa después de su llegada, Giwutsuji mofrunció el ceño. Oye, oye, estás hablando, es tan incómodo, mira tu rostro pálido, se está muriendo. Las pupilas sin sangre de Giwutsuji se agrandaron de repente. Este es un campo minado, un campo minado que él no toca y otros no pueden tocarlo. Zankingsan dejó de reír, se quedó quieto y la atmósfera cambió de repente. Esta era el aura asesina que emanaba del cuerpo de Giwutsuji. Di algo estás muerto. Yoyo, habla. Xiaoba intentó frenéticamente al borde de la muerte, estiró las piernas y murió violentamente. Vi a Giwutsuji Mura levantar el puño y golpear a Xiaohachi en la cabeza. Leer más arroba mudlmation.com El cuerpo de Xiaoba voló como un saco de arena, su cuerpo se estrelló contra la pared lateral y su cuerpo se deslizó hacia abajo, dejando sangre pegajosa en la pared. Todo pasó muy rápido. La persona que viajaba con este pequeño ocho dudó unos segundos antes de reaccionar. La mujer se apresuró a ver si le pasaba algo. Ustedes. Ya está muerto. Xiaoba no tiene aliento. La mujer le gritó al hombre del costado. ¿Qué? El hombre alto y fuerte no puede creer que un hombre que golpea al débil pueda realmente golpear a alguien hasta matarlo en una sola vuelta. ¡Qué poderoso es su puñetazo! El cuerpo alto bloqueó el camino de Onigutsuji. A tuyo. A agregar marcadores para facilitar la lectura. Compañero. Sosteniendo su puño, golpeó a la persona frente a él. Tomás, Giwutsuji no hizo ninguna patada miserable y pateó al hombre alto hacia el cielo, de modo que su puño ni siquiera pudo tocar su cuerpo. El cuerpo voló alto en el aire, vomitando sangre, la sangre se esparció hasta la posición al lado de la mujer y el cuerpo cayó pesadamente al suelo. Zankingsan vio todo en sus ojos. La fuerza de su pierna es tan fuerte como la de Giwutsuji Rumian. Giwutsuji miró a Zankingsan detrás de él sin pena. Todo lo que hizo no solo fue condenar a estas personas, sino que también dejó que Zankingsan echara un vistazo. No soy una persona que pueda provocar casualmente. En un instante, las dos personas que viajaban con ella murieron frente a ella, y la mujer se sentó en el suelo asustada, temblando. Onigutsu Himura caminó hacia la mujer y se arrodilló, Oye, mi cara se ve mal. Extendió una mano para sostener la mitad del rostro de la mujer y continuó preguntando, ¿Mi rostro está pálido? ¿Parece débil? ¿No parece vivir mucho tiempo? ¿No parece vivir mucho tiempo? Los ojos de la mujer se abrieron en estado de shock, su cuerpo temblaba, no podía decir una palabra. Una daga con una luz fría voló, y Giwutsu Himu Zui rápidamente retiró su mano, pero un segundo después, la daga cortó una herida en el dorso de su mano. Una pequeña cantidad de sangre brota de la herida. Zankingsan se encogió de hombros con desaprobación, ah, la daga vuela lentamente. Estaba tratando de detener a Oni Maizu Himu Mai para lastimar a la mujer y, al mismo tiempo, probar qué tan rápido podía ser Oni Maizu Himu Mai. Al arrojar la daga, usó vigorosamente para apuntar al dorso de la mano de Giwutsu Himu, y la velocidad de la daga definitivamente no fue lenta. De esta manera, Giwutsu Himu fue evadido, solo quedó una mancha de sangre. Giwutsu Himu no mian se llevó la mano a la boca, se lamió la sangre y se habló a sí mismo como a Zankingsan y a esta mujer. No, 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 soy una criatura que está infinitamente cerca de la perfección. Zankingsan saltó y voló, sacó un cuchillo en su mano, apuntó con la hoja de Giwutsu Himu en el suelo, sonrió con la comisura de la boca, tan orgulloso que mató su orgullo. Eh, la figura de Oni Wutsu Himu se movió rápidamente, y un cuchillo cortó una esquina de su traje. Ustedes. Los pies de Zankingsan aterrizaron lentamente en el suelo y llevaba el cuchillo sobre los hombros. ¿Qué soy yo? Simplemente creo que no eres perfecto. Después de solo observar, Zankingsan sintió que Giwutsu Himu era fuerte y fuerte sin miseria. También tenía sus propias debilidades, pero trató de ocultarlas. Lo molestaba, lo dejaba tranquilo, incapaz de hacer juicios correctos, lo era en su propio beneficio. Soy invencible en Demon Slayer capítulo 24. Capítulo 24, Pendientes de Flores y Fideos Udon. Buscando apoyo. Oni Wutsu Himura miró la esquina de su traje que había caído al suelo. Después de tantos años, pocas personas han estado tan cerca de él, cuando fue la última vez que estuvo así, chico, ¿cómo te llamas? Puedo dejarte un cuerpo entero. Zankingsan agitó el cuchillo en su mano, todo concentrado. Aliento de luz. Un tipo, Flash. La sangre en el cuerpo fluía rápidamente y la temperatura del cuerpo se elevó repentinamente. Para lidiar con Giwutsu Himu, su velocidad debe ser tan rápida como la de él, para infligirle un daño fatal. La mujer en el suelo se recuperó, sus ojos se posaron en un grueso palo de madera en el suelo, apretó los dientes, agarró el palo de madera y corrió hacia ellos. Xiaobai y el gran hermano están muertos, pase lo que pase, ella los vengará. Al ver a la mujer apresurarse, Zankingsan frunció el ceño. Le disparó a la raga y la dejó correr. Ella no esperaba que ella hiciera esto. Puz, chico, la sangre brotó de las grandes arterias del cuello. Oni Utsu Himura usó sus uñas afiladas y afiladas sin parpadear, matando a la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué, no lo haces, no es así? Gente, no se pronunció la última palabra y la persona cayó en una dirección. Zankingsan inconscientemente extendió la mano, tomó el brazo de la mujer y giró la cabeza para mirar al fantasma Utsu Himu detrás de él. No lo ataque. Vi que Utsu Himura levantaba su mano derecha ensangrentada y se burlaba de la comisura de la boca. Vaya, nos vemos la próxima vez. Con un salto, su cuerpo se elevó en el aire, desapareciendo en el cielo nocturno negro instantáneamente. Oye. Zankingsan quería perseguirlo, pero era demasiado tarde y la mujer a la que estaba tirando había muerto, después de todo, no escapó al destino de la muerte. Cuando la persona murió, el baile de fantasmas Tsujirumi se escapó, Zankingsan tuvo que salir del callejón y regresar al puesto de Fideos Udon, donde Nidouzi todavía estaba esperando. Tanjiro fue enredado por la policía aquí. En un momento crítico, apareció una extraña fragancia y la escena se llenó de pétalos de flores que dificultaban la visión de la gente. Es la señorita Zushi, que también es un fantasma, y Yushiro, quien fue convertido en fantasma por ella, lea más arroba mudlmation punto com. Debido a su aparición oportuna, Tanjiro pudo escapar, y la mujer que fue mordida por su esposo fue llevada a casa por Yushiro para recibir tratamiento. Cuando Tanjiro regresó al puesto de Udon, Nidouzi estaba durmiendo sobre las piernas del hermano Aoyama. Antes de que pudiera preguntar sobre la situación, el propietario de Udon, el señor Fen, se apresuró a pasar frente a él. Escucha. Escucha cuidadosamente. Yo, lo que quiero decir. No se trata de dinero. No puedo perdonar, pero tus fideos Udon están fríos, no has vuelto a comer. Tanjiro gritó por un momento, lo más. A agregar marcadores para facilitar la lectura. Más tarde, sus ojos se posaron en el hermano Kingsan, preguntándose si el Udon estaba frío cuando regresó el hermano Kingsan. No me mires, cuando volví, no hacía ni calor ni frío, estaba bien. Tanjiro suspiró. Como se esperaba, era demasiado tarde para regresar y estaba estupefacto por los gritos a Fenbos. Junta tus manos, lo siento mucho, por favor hazme otro tazón de Udon. No, hazme dos cuencos. San Kingsan tocó el cabello de Tudouzi, curvó la boca, Tanjiro, un niño realmente tonto, tendría una gran barriga cuando come dos tazones con un tazón tan grande. En la oscuridad, la danza fantasma Tsuji en la oscuridad no es miserable, cae en un mal recuerdo, las orejas están decoradas con flores, la persona que lo empujó a la desesperación en ese entonces también llevaba una guirnalda de flores en las orejas, exactamente igual a la que llevaba otro adolescente que vi hoy. Con un fuerte chasquido de sus dedos, dos figuras negras aparecieron detrás de él, arrodilladas detrás de Giu Tsujimura. Giu Tsujimura les dio la espalda a los dos fantasmas, un hombre y una mujer, y dijo, traigan la cabeza del cazador de fantasmas con las decoraciones florales en sus orejas. Los ojos color sangre miraron hacia atrás levemente, además, el chico que caminaba con él. También echó la cabeza hacia atrás, ¿de acuerdo? Un joven que lleva una guirnalda de flores en la oreja y un joven que lo lastimó hace poco tiempo no deberían seguir existiendo. ¿Sí? Sigue las órdenes. Los dos fantasmas brillaron y desaparecieron en la oscuridad. Esos aretes, hasta ahora, Giu Tsujimura no puede olvidarlo, Tahiro terminó dos tazones de fideos udon, y el señor Feng se sorprendió al lado, pero también estaba muy feliz de ver a alguien como su propio udon. Gracias por la hospitalidad, está delicioso. El señor Feng sintió como si hubiera conocido a un confidente, y asintió una y otra vez. Es bueno que entiendas y es bueno que entiendas. La conversación entre los dos despertó a los dormidos Niveans. El señor Feng estaba emocionado y quería hacer un plato de fríjoles ni para que ella lo probara. Zhang Kingshan levantó la mano y detuvo al señor Feng. ¿Puedes hacer otro cuenco? A Tahiro le gusta mucho udon. Puede comer otro plato sin ningún problema. ¿En serio en serio? ¿Todavía puedes comerlo? El señor Feng volvió la cabeza hacia Tahiro, sus ojos brillaban. Tahiro se tocó el vientre hinchado y realmente no pudo comer un bocado. Hermano Kingshan. Me engañaste de nuevo. Zhang Kingshan sintió que esta vez no tenía hoyos, así que deja que el hermano menor coma más. Este es su cuidado por el hermano menor como hermano mayor, ¿cómo puede ser un pozo? Soy invencible en Demon Slayer capítulo 25. Capítulo 25, feo. Derrota a Yusiro violentamente. Agregue más artículos. Al salir del puesto de fideos del señor Toyo, había una persona parada debajo de una fariola no muy lejos. Era Yusiro quien había estado esperando a Tanjiro y los demás. Yusiro, que acompaña a menudo a la señorita Zushi, tiene un temperamento gruñón, pero admira a la señorita Zushi. Un joven que sobrevivió después de que la señorita Zushi lo convirtiera en un fantasma cuando estaba gravemente enfermo y agonizante. Nidouzi sintió el aliento de la otra parte como un fantasma, y no pudo evitar estar alerta, entrando en la etapa de precaución. Kawaii Zankingshan tocó la linda cabeza de Yudouzi ligeramente, oye, está bien para él. Tanjiro se sorprendió por un momento y preguntó, ¿has estado aquí esperándonos? Yusiro parecía infeliz y dijo, ¿por qué ese adulto me pidió que te llevara allí? La cara es infeliz y el corazón es aún más infeliz, la hermosa señorita Zushi, ¿cómo pueden sus hermosos ojos mirar a otras personas además de ella? Infeliz, muy infeliz. No importa cuán incómoda e infeliz sea, pero las cosas que la señorita Zushi confesó, debe hacerlo bien para mostrar su amor por la señorita Zushi. Tanjiro se tocó la nuca, gracias. De hecho, puedo encontrarte buscando el olor. Había gratitud en sus palabras. Después de todo, se ayudaron a sí mismos y se llevaron a la mujer mordida para recibir tratamiento. ¿Cómo puedes encontrarla donde está echando ojos ciegos? Venda. Tanjiro murmuró, y de repente recordó que no había hablado con el hermano mayor Kingsan sobre el incidente. Rápidamente presentó, hermano Kingsan, Yusiro es quien me rescató en la calle hace un momento, y la señorita Zushi, ella es doctora, Tanjiro no habló de estas cosas, y Tan Kingsan lo sabía, así que cuando conoció a Yusiro, calmó al vigilante Nidouzi. Yusiro se enfurruñó y extendió su dedo hacia tu frijol, ¿no es esa mujer un fantasma también? Ella sigue siendo una chica fea. Había una sensación de disgusto en las palabras. ¿Chica fea, chica fea? ¿Estás hablando de fealdad? ¿Quién es feo? Tanjiro estaba un poco aturdido, las palabras de Yusiro saltaron demasiado, y por un tiempo, no se dio la vuelta. Al ver el agravio de Nidouzi y fruncir el ceño, Tanjiro finalmente reaccionó. ¿Qué? Está diciendo que eres fea. Hermano Kingsan, dijo Nidouzi, uh, hermano Kingsan, no lo soy, no es mi intención hacerlo, Tanjiro no terminó sus palabras y vio que Tan Kingsan se había movido frente a Yusiro, agarró a Yusiro por el cuello con una mano y levantó a la persona. Lea más arroba mudlmation punto com. ¿Quién crees que es feo? Te daré un segundo para retractarte de lo que acabas de decir. La débil apertura y el tono frío de Tan Kingsan demostraron que ahora no estaba contento. Qué hermosa Nidouzi, nadie puede decir que es fea, esto está enmarcado, un gran marco de falsedad. Si dices algo, no lo recuperarás. Yusiro, quien fue recogido por Tan Kingsan, todavía insistió en su punto de vista. A sus ojos, la señorita Zushi era la mujer más hermosa. Zan a agregar marcadores para facilitar la lectura. Aoyama asintió levemente. Yusiro parecía haberse aboceteado. Parecía que este asunto no podría resolverse sin la fuerza. Bueno, te enseñaré cómo retractarte de lo que dijiste hoy. Al ver al hermano Kingsan decir esto, Tanjiro entró en pánico. Este era el ritmo de los problemas y se apresuró a avanzar. No pudo persuadir al hermano Kingsan, por lo que trató de persuadir a Shiland. Yusiro, mira bien. Mi hermana no es fea. Mire atentamente su apariencia. Nidouzi es una belleza bien recibida en la ciudad. Nidouzi, párate bajo la luz y deja que Yusiro vea tu rostro con claridad. Yusiro estaba inexpresivo, impasible. Zan Kingsan miró a Tanjiro con frialdad y empujó a Tanjiro con el otro brazo. Tanjiro, has aprendido bien. En este momento, hay demasiadas palabras, es inútil. Tomás, con un puñetazo en la cara de Yusiro, la boca de Yusiro estaba agrietada y sangrando, y sus pies se deslizaron hacia el suelo una cierta distancia. Zan Kingsan agitó su puño y puso sus ojos en Yusiro, vas a retractarte de lo que acabo de decir. Solo usé la mitad de mi fuerza para este golpe. Yusiro respiró hondo dos veces y se limpió demasiado la sangre de las comisuras de la boca. No esperaba que esta persona golpeara con tanto poder, y la herida se fue curando poco a poco. Afortunadamente, es un fantasma y tiene un fuerte poder curativo. Al ver esto, Tanjiro dio un paso adelante y rápidamente detuvo a Zan Kingsan. Hermano Kingsan, no lo hagas, es suficiente, Yusiro ya ha sangrado, debería saber que estaba equivocado. Después de pasar tanto tiempo juntos, Tanjiro todavía comprende al hermano Kingsan. A veces, es más factible decirle algo suave a Yusiro en este momento. La señorita Zushi es la mujer más hermosa. Detrás de él, Yusiro gritó de repente en voz alta, y las comisuras de la boca de Tanjiro se crisparon ligeramente, y estaba tan frío en los ojos del hermano Aoyama. Una vez más, Tanjiro fue expulsado y Zan Kingsan se acercó rápidamente a Yusiro. Al ver esto, Yusiro rápidamente se levantó de un salto cuando vio el puño que estaba a punto de saludar a su rostro nuevamente. Es solo que, su tobillo fue atrapado por Zan Kingsan. El look ha cambiado drásticamente, mal, mal chicharrón, Yusiro fue arrojado por Zan Kingsan a la basura frente a él. El bote de basura se volcó y la basura adentro se derramó por todo el piso. Zan Kingsan dio un paso adelante, mirando a Yusiro, que estaba cubierto de basura, y preguntó, ¿Has aprendido a retractarse de las palabras? Apretó los dedos y se inclinó, no me importa enseñarte dos veces. Yusiro vio la mano de Zan Kingsan en el cuchillo que colgaba de su cintura. Sabía que este cuchillo era el Sunu del Knife, un cuchillo especial para matar fantasmas. Soy invencible en Demon Slayer capítulo 26. Capítulo 26, Mansión Escondida. Cuarto. Por favor, Yusiro vaciló una y otra vez, sintiéndose extremadamente reacio, y finalmente abrió la boca, ella no es fea. Pero, la señorita Zushi es hermosa. Esta vez aprendió a ser inteligente y no dijo la más hermosa. De lo contrario, la persona frente a él podría tener que desenvainar su espada. Zan Kingsan se rió entre dientes, mire, gente, eso es lo que quiero enseñar. Ya que Yudouzi no es fea, es hermosa. ¿Ella es linda? ¿Es ella bonita? Tanjiro llevó a su hermana menor hacia adelante y le mostró a Yusiro una vista clara. Yusiro miró al lindo Nidouzi y dijo en voz baja. Hermoso, lindo y bonito, lo mismo es cierto para la señorita Zushi, agrega a la segunda mitad de la oración en voz baja. U, exhaló Zan Kingsan, cambiando su rostro a una apariencia tranquila y mirando a Tanjiro, lo veo, está resuelto. G, G, si, se resuelve se resuelve a la fuerza. Tanjiro se hizo eco de las palabras del hermano Kingsan, este es el atributo del diablo del hermano Kingsan, y la transformación es muy rápida. Inclínate para ayudar a Yusiro, quien estaba de regreso en el suelo, un poco comprensivo con él, y solo habló por él solo. Si lo aprecia, no se sentirá tan avergonzado ahora. Sin embargo, decir que mi hermana Nidouzi es fea, es un hermano mayor, y no está de acuerdo. La expresión de Tanjiro de repente se volvió sería y sería, Yusiro. Nidouzi es realmente una mujer hermosa, pero el yugo en su boca afecta su apariencia. Los ojos de Yusiro se posaron en Aoyama que sostenía tus fríjoles, tragó saliva y tarareó, de acuerdo con las palabras de Tanjiro. Todo el camino hasta un callejón, una pared frente a mí bloqueaba el camino. Yusiro miró a su alrededor con cautela, luego desapareció en la pared. Zan Kingsan tomó a Nidouzi y caminó directamente hacia la pared, su cuerpo se hundió en la pared y entró. Tanjiro, que todavía estaba afuera, extendió su mano para probar, extendió una mano desde adentro y lo arrastró directamente hacia adentro. Oh, lo opuesto al callejón sin salida resultó ser una mansión. Tanjiro no pudo evitar suspirar. Yusiro, que caminaba al frente, hizo una mueca y dijo con una cara seria. Entra rápido. Escuche bien, absolutamente no sea grosero con ese adulto. Su figura brilló, y se acercó a Tanjiro, no importa lo que seas, no me importa, fue el adulto quien me suplicó que te trajera aquí. Ah, Tanjiro se inclinó hacia atrás, tratando de mantener a Yusiro alejado de él tanto como fuera posible. Zan Kingsan tosió levemente en el costado, lea más en Dlamation.com. La mirada de Yusiro tocó el cuerpo de Aoyama y rápidamente se alejó de Tanjiro. Si este tipo no pudo provocarlo, no lo provoque si ralentiza su tono. La señorita Zushi está adentro, así que no sea grosero. Esto es casi lo mismo. Zan Kingsan llevó a Nido Uzi a la casa primero. Tanjiro detrás se palmeó el pecho con las manos. Yusiro debe admirar mucho a la señorita Zushi, en la habitación, la señorita Zushi vestía ropa blanca de lactancia y se levantó de su posición cuando vio entrar a la persona. Buenas noches. A agregar marcadores para facilitar la lectura. Zan Kingsan miró cuidadosamente a la señorita Zushi frente a él. Cuando estaba en la calle, aunque sabía que ellos también estaban allí, su atención se centró en Giyo Tsujimu. Tanjiro, que llegó más tarde, se adelantó para saludar. Hola, señorita Zushi. Lo siento, te acabo de dar todo lo que hay en la calle. Se dio la vuelta y presentó. Este es mi hermano Aoyama, esta es mi hermana menor, que fue convertida en un fantasma por el baile de fantasmas Tsuji Tsuji, pero Nido Uzi nunca se ha comido a nadie. Tanjiro apretó el puño y dijo en voz alta. Nido Uzi estaba infectado y asintió con la cabeza, UHMM, no lo he comido antes porque sabe que la señorita Zushi está estudiando medicina que puede convertir fantasmas en personas. Zan Kingsan dio un paso adelante, hola, señorita Zushi. Soy Nagasawa Kingsan. Escuché a Tanjiro decir que lo ayudaste. Muchísimas gracias. Yushiro pensó que Aoyama era una persona peligrosa, y rápidamente dio un paso adelante para separar a Aoyama y la señorita Zushi, bloqueándose en el medio por si acaso. Yushiro. No seas grosero. Dijo la señorita Zushi. Señorita Zushi dijo Yushiro en agonía. Yushiro, al ver la expresión de disgusto en el rostro de la señorita Zushi, Yushiro tuvo que hacerse a un lado. Aoyama Kun, de nada. Después de todo, yo también soy el que quiere matar a Oni Utsugi Umi, la señora Zushi es la primera persona en escapar con éxito de los subordinados de Giu Utsugi Mu. Tenía una enfermedad terminal y quería que sus hijos crecieran sanos. Hechizado y engañado por la danza de fantasmas Tsuji Tsuji, se convirtió en un fantasma, incapaz de controlar su deseo de carne y hueso, y cortó personalmente a su familia. Más tarde, se abandonó a sí mismo y tomó el camino equivocado del canibalismo. Después de descubrir el error, para redimir sus pecados, luchó por escapar de las manos de Giu Utsugi y se convirtió en doctora mientras usaba su sangre para ayudar a los incurables. Te conozco. Dijo Zan Kingsan. Los ojos de Tanjiro se posaron en la mujer en la cama del hospital, pensando en la identidad de la señorita Zushi, ¿no se siente incómodo tratar las heridas de alguien? Yushiro golpeó a Tanjiro en el pecho. No puede llevarse a Oyama, Tanjiro, todavía puede hacerlo. Como fantasmas, tenemos que soportar babear por el olor a carne y hueso y tratar a los humanos. Tanjiro se dio cuenta de que había dicho algo mal y bajó la cabeza, lo siento. Para. ¿Por qué usar la violencia? Zushi se detuvo. Zan Kingsan salió para completar el juego, ¿está bien? Está bien. Mi menor, Tanjiro es muy resistente a los golpes. Jaja. Nidouzi parpadeó con sus grandes y lindos ojos rosa pálido y asintió pesadamente. HMM, mi hermano es muy resistente a las palizas, y el hermano de Kingsan a menudo golpea a su hermano, pero está bien. Soy invencible en Demon Slayer capítulo 27. Capítulo 27, Doctor Fantasma. Miss Zushi, un apoyo más. Sientes en una habitación decorada. Nidouzi se acostó naturalmente, sus ojos rosa pálido miraban hacia el techo, su expresión era linda y kawaii. Oye. Nidouzi, levántate rápido, eres tan grosero. Tanjiro gritó al ver esto. Nidouzi no escuchó las palabras de Tanjiro, sino que apoyó hábilmente la cabeza en el regazo de Zan Kingsan. Déjala ir, qué cómoda está, cómo puede venir. Zan Kingsan tocó suavemente la cabeza de Nidouzi, con los ojos llenos de mimos. La intimidad que Nidouzi se muestra a sí mismo ahora depende de sus propios esfuerzos para lograr los resultados actuales. Ve y echa un vistazo a la luna de vez en cuando. De vez en cuando, compre un pequeño obsequio o haga un dispositivo usted mismo. Solo entonces, Nidouzi pasó de ser desconocido a acercarse y acercarse activamente. La señorita Zushi le indicó a Tanjiro que no se preocupara por esto. Desde ahora, descubrió que este Nagasawa Kingsan se ocupaba especialmente de la señorita Nidouzi. Señorita Zushi, una persona que se ha convertido en un fantasma, ¿hay alguna manera de convertirlo de nuevo en humano? Por la comunicación, Tanjiro no olió una mentira sobre la señorita Zushi, pensando que era una persona confiable, y luego dijo esto. Tan Kingsan supo desde el principio que podía convertir un fantasma en un humano nuevamente, pero este asunto requiere la cooperación de la señorita Zushi frente a él. El aire se calmó repentinamente y hubo una pausa de más de 10 segundos antes de que Zushi hablara. Hay una manera de convertir fantasmas en personas. Al escuchar esta noticia, Tanjiro no pudo ocultar su alegría. Para ser más precisos, inconscientemente se levantó y se dirigió hacia la señorita Zushi. Por favor dime el método. Wash, un brillo apareció en los ojos de Yushiro, y el cuerpo en el que estaba sentado erguido, luego se puso de pie en el siguiente segundo. No te acerques al maestro Zushi. Uno cayó por encima del hombro y Tanjiro cayó pesadamente. Yushiro, el tono de Zushi estaba enojado, y la expresión de su rostro podía indicar que estaba enojada. Lea más arroba mudlmation.com. El corazón de Yushiro se apretó, regresó a su posición original en un segundo, y continuó sentándose, diciendo. Acabo de echarlo, Lord Zushi, no lo golpeé. Ninguna. ¿Sí? Tanjiro, que estaba en el suelo a un lado, se levantó, se tocó la nuca con la mano, gritando dolor en la boca. Zankingsan miró a Tanjiro. El señor Lintaki dijo que no podía controlar su temperamento. ¿No es Tanjiro más incapaz de controlar su temperamento que él mismo? Señorita Zushi, por favor dígame el hermano menor a la ligera. De lo contrario, podría estar corriendo de nuevo. Cuando dijo las siguientes palabras, sus ojos se posaron en Yushiro sin saberlo. El cuerpo de Yushiro se tensó y miró a Tanjiro con dureza. Si quieres venir de nuevo, aún soy bienvenido. Después de aprender la lección hace un momento, Tanjiro no se atrevía a dar un paso al frente y preguntó en el mismo lugar. Por favor, dime cómo hacerlo. Y no dese bien a agregar marcadores para facilitar la lectura. SP. No importa qué tipo de heridas y enfermedades, debe haber medicamentos y tratamientos. No hay forma de convertir a los fantasmas en humanos, pero eso debe ser. Tanjiro miró a la señorita Zushi, esperando que continuara hablando. Yushiro miró a Tanjiro por el rabillo del ojo, y luego miró de nuevo, sus ojos estaban extraídos, no se puede mirar directamente al maestro Zushi. Sin embargo, queremos confirmar esa terapia. Por eso, tenemos algo que pedirte. Zanking-san asintió levemente y le pidió a la señorita Zushi que continuara hablando. Para hacer una medicina curativa, es necesario investigar la sangre de muchos fantasmas. Quiero preguntarte dos cosas. Primero, investiguemos la sangre de la señorita Yudouzi. En segundo lugar, intente recolectar sangre de esos fantasmas cuya sangre es más espesa en Gima y Tsugi. La señorita Yudouzi se encuentra en un estado especial extremadamente raro. Escuché que dijiste que durmió dos años. Durante este periodo, me temo que su cuerpo debe haber sufrido cambios especiales. Tanjiro escuchó atentamente, los ojos fijos de Yushiro dolían y la mano en su pierna estaba apretada en un puño. Se estaba refrenando de golpear a Tanjiro. En términos generales, si no has comido sangre o bestias durante tanto tiempo, sin duda te volverás feroz primero. Yushiro miró a la señorita Zushi con una expresión seria, pero lo que pensó en su corazón fue, Lord Zushi es tan hermoso hoy. El mañana también debe ser hermoso. Pero para mi sorpresa, Miss Yudouzi no tiene ese síntoma. Este milagro seguramente se convertirá en la clave del futuro. En la habitación, estaban contando y analizando la situación actual de Nidouzi, pero Zankingsan escuchó un ruido extraño en sus oídos. Es el sonido de la raqueta golpeando el suelo, debería ser que no están lejos de este lugar, la segunda solicitud será muy cruel. Los fantasmas de Onimaitsugi con sangre más espesa, es decir, fantasmas con un poder más fuerte más cercano a Onimaitsugi, no son fáciles de extraer sangre de estos fantasmas. Zankingsan sostuvo el cuchillo en su mano y lo colocó en posición vertical, su cuerpo ya en estado de guardia. Señorita Zushi, haremos todo lo que dijo. No se preocupe, solo necesita dispensar el medicamento para el tratamiento, y el resto nos lo entregará a nosotros. Al escuchar esto, Zushi sonrió reconfortante en su rostro. Ah, Lord Pearl es tan conmovedor. La sonrisa del adulto también se conmueve. Yusiro siempre suspiró por la belleza de Lord Zushi. Aquí están. Zankingsan se puso de pie abruptamente, sacó la mano y miró hacia afuera. La bola de Temari irrumpió en la casa y la golpeó por toda la casa. La casa se rompió por completo en un instante. Bajar. Yusiro corrió inconscientemente, abrazó a la señorita Zushi y la protegió bajo su cuerpo. Zankingsan vio la dirección de la pelota y la cortó con fiereza. La bola de Temari cayó en dos mitades y cayó al suelo. Por un tiempo, los disturbios en la habitación se calmaron. Soy invencible en Demon Slayer capítulo 28. Capítulo 28, fantasmas de balonmano y fantasmas de flechas. Dos más. Por favor, un hombre y una mujer se rieron fuera de la casa. El fantasma del balonmano, Zusa Maru, una virgen de pelo corto que vestía un kimono, sonrió y dijo, jaja, la pelota fue cortada, esto es divertido. El fantasma del patrón de flecha, cerró los ojos, y Yapayu con el disfraz de monje también estuvo de acuerdo con una sonrisa y dijo, sí, es divertido, hum, decidir cómo matarlo. Dos bolas de Temari aparecieron en las manos de Zusa Maru, y cuando las tiró, no se olvidó de decir, por supuesto que lo es, cruelmente. Jaja. Los ojos anaranjados eran especialmente obvios en la noche oscura, y los colmillos expuestos en las comisuras de su boca la hacían sonreír cruelmente. La bola de Temari voló una vez más a través de la pared y entró en la habitación, Zankingsan frunció el ceño ligeramente y la mano de Zusa Wan fue muy destructiva, luchar en un espacio pequeño no era bueno para ellos. Más importante aún, el balonmano de Zusa Maru puede usar las habilidades de fantasma de sangre de Yapayu para cambiar arbitrariamente la órbita en movimiento de Temari, que es un poco difícil de manejar. Una pelota de mano de velocidad variable voló hacia la señorita Zushi, Yushiro la bloqueó a regañadientes al frente, la pelota se detuvo por medio segundo, de repente cambió de dirección y golpeó directamente la cabeza de Yushiro desde atrás. Ah. Yushiro. Tanjiro gritó, el cuerpo de Yushiro cayó directamente al suelo. Zankingsan pisó el gabinete del costado, saltó y perforó la pelota que había herido a Yushiro. Tanjiro. Protege tus frijoles. Después de la explicación, Zankingsan rápidamente evadió el ataque de balonmano y salió corriendo de la habitación. Uno saltó y su cuerpo cayó al techo. Tsk Tut, cinco grandes y tres gruesos, no se parece en nada a una mujer. Las pupilas naranjas de Zusa Maru cayeron sobre la persona en el techo. Esta persona es el otro niño que dijo el adulto. Cuando estaba atacando con una balonmano en este momento, vio claramente al joven con los pendientes de flores que decían los adultos, con una persona en sus brazos, para ser precisos, era un fantasma. Jeje, tres cosas de una sola vez. Zusa Maru contó con los dedos. El joven de los pendientes de flores, tú y el desertor de la casa, jaja. Devuélvanse todas sus cabezas a ese adulto. En la habitación, Nidouzi escuchó las palabras de Tanjiro y trasladó a la mujer herida al sótano, y la cabeza de Jusirou volvió a crecer. Al ver la cabeza creciente de Jusirou, Tanjiro se sorprendió. Después de todo, era un fantasma, lo cual era normal. Oye, oye, ¿dónde están tus ojos? Soy mucho más guapo que Tanjiro. Zankingsan voló desde el techo hacia Zushawan, lea más en Dlnation.com. Concéntrate en respirar. Aliento de agua. Tipo segundo, rueda hidráulica. Cuando el cuerpo estaba a punto de acercarse a Zushawan, el cuerpo giró 360 grados debido a la técnica de respiración. Cuando se detuvo, estaba justo encima de Zushawan, y el cuchillo en su mano cortó bruscamente uno de sus brazos. Soplo, un chorro de sangre brotó del brazo roto. El caído Zankingsan dijo amablemente, Bien, te recuerdo que me mires. A agregar marcadores para facilitar la lectura. El yapayú del costado retrocedió dos pasos. Tiene una seria adicción a la limpieza y lo que más le desagrada es la suciedad. La mano con los ojos en la palma me protegió inconscientemente, ah. Zushawan. ¿Puedes hablar en serio? La sangre casi me salpica la ropa. Zushawan volvió la cabeza y miró, tu ropa no está sucia en absoluto. Mientras hablaba, su brazo cortado volvió a crecer. Ja 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 ja. Zushawan dejó escapar una risa aguda, se quitó el kimono que llevaba en la parte superior del cuerpo y reveló el dorso de sus dos manos. Zankingsan sabía que iba a ser un gran movimiento, dio dos pasos atrás y no se olvidó de decir. Oye. No te desnudes y me lo muestras porque te lastimé. No me interesas por tu apariencia grande y áspera. Tanjiro y Yushiro en la habitación escucharon las palabras de Zankingsan afuera, y aparecieron líneas negras en sus frentes. Cuando es esto, todavía están hablando así. Tanjiro explicó un poco incómodo. A mi hermano Aoyama, le encanta contar chistes, Zushamaru se emocionó y gritó. Es muy divertido, muy divertido, vamos, déjame matarte como un mes fantasma de doce, debes sentirte honrado. ¿Doce luna fantasma? Tanjiro sostuvo el cuchillo con ambas manos. Detrás de ella, la señorita Zushi le explicó a Tanjiro. Las doce lunas fantasma pertenecen directamente a los subordinados de Tsuhi y Tsuhi y Onigou. Zankingsan miró a Zushamaru con un poco de lástima en sus ojos. Era otra persona que fue engañada miserablemente por Yuu Tsuhi y Onigou, y aún no se había dado cuenta de que no pertenecía en absoluto a los doce Giyue. A ambos lados del cuerpo de Zushamaru, hay algo que atravesar. Auge, había dos pares de brazos a ambos lados de su cuerpo, y había seis brazos en total. Aparecieron seis pelotas de Temari en cada mano, y golpeaban la pelota con regularidad. La mano de Zankingsan está ligeramente bloqueada frente a él, ahora ya no se puede llamar el cinco grande y el tres grueso, debería llamarse, ¿qué dices? Vamos. Juguemos hasta el amanecer. Juega hasta la muerte. Ja 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 dijo Zushamaru con emoción, sus seis brazos golpearon seis bolas. Después de que cayeron las palabras, tres de las bolas en su mano volaron hacia Tanjiro en la casa, y tres vinieron hacia Zankingsan. Oye. Puedo jugar contigo hasta la muerte, pero no hay garantía de que pueda llegar al amanecer. La comisura de la boca de Zankingsan se arqueó, se giró y corrió hacia un lado, evitando la pelota voladora. Date prisa, manténlos intactos y déjalos morir a cuchillo antes del amanecer. Soy invencible en Demon Slayer capítulo 29. Capítulo 29, no me agradezcas. El brazo roto debe ser simétrico, tres más. Tanjiro en la habitación se quedó mirando la pelota que volaba hacia él. Respire hondo, cálmese y analice estos balones rápidamente. Son muy flexibles y pueden cambiar repentinamente su trayectoria. Incluso si esquivaran, cambiarían de dirección y volarían de nuevo. Tanjiro se vació, recordando los diez tipos de aliento de agua, que podría resolver su situación actual. La técnica de apuñalamiento más rápida entre los diez tipos es, concéntrate en respirar. Aliento de agua. Tipo Ki, canción perforante de Shizuku. Golpeó la curva desde la pendiente para aliviar el poder de la pelota, el cuchillo apuñaló una de las balones, ondas parecidas a ondas aparecieron frente a él. Zankingsan, afuera, sintió que era hora de dejar de evitar estas bolas. Era hora de que Zusamaru probara el poder de su balonmano. Uno se dio la vuelta y saltó, respirando con total concentración. Aliento de luz. El tipo de tres, la danza de la luz. Aunque la velocidad de estos balones es rápida y la trayectoria del vuelo se puede cambiar, no pueden atrapar a Zankingsan con precisión y solo pueden perseguirlos por detrás. Solo está persiguiendo, realmente no puede golpear. Zusamaru hizo todo lo posible por centrarse en Zankingsan, pero no había ningún patrón a seguir en sus pasos. Después de sacudir su figura, Zankingsan desapareció repentinamente de sus ojos. ¿Qué? ¿Personas? Zusamaru giró la cabeza para mirar a su alrededor, corriendo frente a él todo el tiempo, ¿por qué desapareció de repente? Oye. ¿Qué estás buscando? Estoy detrás tuyo. Había una voz en su oído, y Zusamaru no tuvo tiempo de girar la cabeza y mirar hacia atrás. Sus tres brazos de un lado fueron interrumpidos abruptamente por su mano. Zankingsan sabe que su balonmano puede cambiar la trayectoria, que está controlada por el fantasma de sangre de la flecha fantasma, por lo que puede ser flexible, pero no puede ser absolutamente flexible. La comisura de su boca levantó un arco de confianza, y deliberadamente usó el aliento de luz. El propósito de los tres tipos es dejar que estos balones corran tras ellos mismos. Finalmente, aproveché para acercarme al lado de Zusamaru, acercarme a ella y evitar cuando el balonmano está a punto de golpearlo, de modo que siempre que haya un pequeño error en el balonmano. Entonces, la persona que fue golpeada fue definitivamente la propia Zusamaru. Ah. Yapayu. ¿Qué estás haciendo? Zusamaru le rugió a Yapayu. El Yapayu en el árbol frunció el ceño, y en realidad lo estaban engañando, lo que lo molestó un poco. Zankingsan agitó el cuchillo que tenía en la mano, se encendió una luz y el otro brazo de Zusawan se cortó y cayó al suelo, lea más en glanation.com. Los dos lados deben ser simétricos. No me agradezcas. Uno saltó y regresó al techo por el costado. A través del gran agujero en el techo, vio a Tanjiro debajo. Tanjiro. Sal, fantasma del balonmano para ti, me encontraré con el fantasma de la flecha. Como dijo, sus ojos se posaron en Yapayu en el árbol. Tanjiro estaba a punto de salir corriendo y Zusiro lo detuvo. Oye. Estúpido cazador de fantasmas, tú a agregar marcadores para facilitar la lectura. ¿Puedes ver la flecha en el balonmano? Tanjiro estaba un poco aturdido, ¿eh? ¿Flecha? Yusiro frunció el ceño con disgusto, te prestaré mi visión ahora. Sacó un trozo de papel con amuletos de sus brazos. De esa manera, deberías poder cortarle la cabeza a la chica de la pelota. El papel brilló con una luz azul claro, voló hacia la frente de Tanjiro y se lo pegó en la frente. Zusawan estaba enojada, era despreciada por Zankingsan, los vasos sanguíneos de su rostro estaban levantados, pero ella era doce luna fantasma, por lo que era tan despreciada. ¿Crees que yo, como los doce luna fantasma, solo soy capaz de esto? En un instante, los brazos de ambos lados volvieron a crecer. Tanjiro estaba un poco temblando, esta tasa de crecimiento era mucho más rápida que la de esos fantasmas que había encontrado antes. Después de que Nidouzi trasladó a la mujer herida al sótano, también salió corriendo de la habitación. Tanjiro, que puede ver la flecha, entiende que el balonmano es poderoso, pero depende principalmente de la guía de esas flechas, entonces el fantasma de la flecha puede ser aún más poderoso. Tú, Douzi. Ayudas al hermano mayor King-san a lidiar con el fantasma de la flecha, y yo me lo dejo aquí. MMM. Nidouzi asintió pesadamente. Antes de que Zan King-san en el techo tuviera tiempo de detenerlo, vio a Nidouzi corriendo y rápidamente saltó del techo. Este Tanjiro está realmente, buscando una paliza. Corrió hacia Nidouzi y pateó la flecha a Guilla Payu, pero la bloqueó con el brazo. Maldición. No levantes el polvo, está sucio. Las palmas de ambas manos apuntaban a Yubeans, y los ojos de las palmas se cerraron repentinamente. Nidouzi fue empujado por la flecha y voló hacia atrás. Zan King-san se apresuró a saltar del suelo y atrapó a Nidouzi en el aire. Debido al impacto, sus pies se deslizaron hacia atrás una cierta distancia antes de detenerse cuando cayó al suelo. Jeje, ¿tienes tanto miedo de ensuciarte? Zan King-san dijo con frialdad y comenzó a planear en su corazón. Yusiro en la habitación señaló hacia el exterior y dijo Maestro Zushi. Ahora se están retrasando como cebo afuera, huyamos ahora. ¿Qué? La señorita Zushi se sorprendió y su mirada hacia Yusiro cambió. Estoy bromeando. Rápidamente hizo un remedio y cambió lo que acababa de decir. El Yapayu en el árbol saltó del árbol, pensando que Zusamaru podría resolverlo todo por sí mismo, sentándose en el árbol solo para que el polvo no volara sobre él. Inesperadamente, el oponente que encontró esta vez no fue tan simple como había imaginado. Tanjiro puede ver su flecha después de tomar prestada la vista de Yusiro, pero el hombre frente a él, parece poder verla desde el principio. Soy invencible en Demon Slayer capítulo 30. Capítulo 30, vete. Flecha fantasma, cuatro más. Busque nuevos, Zusamaru, que había vuelto a crecer sus brazos, sonrió y dijo. Eso es genial. Yapayu, echemos la cabeza a todas estas personas. Haz feliz a ese adulto. Yapayu estaba en una postura de ataque, con las palmas de los ojos hacia Zankingsan, y dijo. No, solo necesitamos tomar tres cabezas, el resto es innecesario. Para él, las cabezas de Nidouzi y Yusiro son redundantes. Solo las cabezas de Tanjiro, Aoyama y el escapista Zushi en el costado son útiles. Zankingsan bajó a Nidouzi de sus brazos, retrocede obedientemente, no te lastimes. Se paró al frente y la bloqueó. Al ver esto, Yapayu se quebró la boca y sonrió. Cuando es el momento, todavía está de humor para preocuparse por la seguridad de un fantasma, e inmediatamente su cabeza le pertenece. Los ojos en la palma de la palma estaban Dan, y las cuatro flechas rojas volaron hacia Zankingsan. Zankingsan frunció el ceño ligeramente, y el objetivo de Yapayu era mantenerse alejado de Yudouzi, para que ella estuviera más segura. Pensando en esto en su mente, su cuerpo se movió rápidamente, y la flecha detrás de él lo persiguió rápidamente. El lugar donde golpea la flecha definitivamente no es más débil que la mano de Zusemaru. Justo cuando las cuatro flechas estaban paralelas, Zankingsan saltó al costado del árbol, justo cuando las flechas acababan de girar y venían hacia él. Saltó del árbol, se llevó la mano a la parte superior de la cabeza y se balanceó hacia las cuatro flechas paralelas, estas flechas son como cuerdas, una cuerda constantemente cortada y elástica. Cuando se dobla hacia abajo en un arco, vuelve a rebotar. Zankingsan siguió a la fuerza rebotada y aterrizó no muy lejos. Estas flechas volvieron a perseguir y abrieron un agujero en el suelo. Por otro lado, Tahiro y Yushiro unieron fuerzas para lidiar con Zusemaru, y la batalla se convirtió en una amarga batalla. Zankingsan analizó con calma las direcciones de rotura de estas flechas y, al mismo tiempo, las evitó. Una vez que tocara las flechas, su cuerpo seguiría la dirección de las flechas. Evitando la flecha, inadvertidamente agarró el polvo de su palma. Al ver a Zankingsan correr hacia él, Yapayu se burló de la comisura de la boca. ¿Está tratando de usar el mismo truco que usó para lidiar con Zusemaru? Ah. No show. Los globos oculares en la palma de su mano están dirigidos a Zankingsan, quien se apresura, se acerca, se acerca y puede, Nani. ¿Qué? Yapayu se sorprendió. Este Zankingsan no hizo lo que esperaba, pero cuando estaba a punto de acercarse a él, saltó en el aire. Te doy algunos regalos. Zankingsan, que estaba en el aire, habló y, al mismo tiempo, su cuerpo estaba justo encima de la cabeza de Yapayu, quitando el polvo de sus manos. Ah. Sucio. Leer más arroba mudlmation punto com. Yapayu puso su brazo sobre su cabeza, muy enojado. Estaba enojado, solo enfadado, y llegó la oportunidad de estar enojado con Zankingsan. Respiración concentrada. Aliento de agua. Tipo segundo, rueda hidráulica. Con patrones de agua en la hoja, cortó el brazo que Yawayu estaba bloqueando, bum, su brazo cayó al suelo, convirtiéndose en cenizas poco a poco. Niño maloliente. Una línea de separación apareció en los ojos de Zankingsan. Aprovechó la oportunidad y volvió a blandir el cuchillo. ¡Qué demonios! Cuando el otro ojo de la palma de Yapayu se encuentra con él mismo, cierra los ojos, el hilo de la brecha se rompe, se cae y desaparece. Las dos flechas volaron hacia Zankingsan, y Zankingsan saltó rápidamente para evitar el ataque de la flecha. Estas flechas no se detendrán sin atacarte a ti mismo, lo cual es molesto. Yapayu, cuyo brazo fue cortado, dio a luz a un nuevo brazo nuevamente mientras Zankingsan se escondía. Está casi terminado. Ve y muere por mí. En el Zankingsan en movimiento, se lanzaron más flechas. Zankingsan miró las flechas detrás de él. En primer lugar, tuvo que cambiar la dirección de estas flechas para tener la oportunidad de acercarse a Yapayu nuevamente. Por el rabillo del ojo, miró a Tanjiro que estaba peleando, y los dos acababan de conocerse. Concéntrate en respirar. Aliento de agua. La forma de la tierra, invirtiendo el vórtice. Se generó una poderosa corriente de aire a partir del cuchillo, y todas las flechas inclinadas contra él fueron arrastradas hacia el vórtice formado por la forma de Lu. Sosteniendo el cuchillo, Zankingsan corrió rápidamente hacia el Yapayu que estaba parado al frente. Esta vez, debe ser decapitado. Concéntrate en respirar. Aliento de agua. El tipo de tres, fluir y bailar. La distancia entre él y Yapayu se está acortando rápidamente, y Yapayu lanza constantemente más flechas para atacar a Zankingsan, a fin de evitar que se acerque. Enfoque completo. Aliento de agua. Transmita estreán para revertir el vórtice. El uso de los tres tipos y el tipo de tierra al mismo tiempo puede hacer frente a la situación actual. Con el peso del cuchillo en su mano más pesado, Zankingsan obviamente sintió un pequeño esfuerzo por levantarlo, apretó ligeramente los dientes, soportó el peso y saltó del suelo. El hilo del espacio una vez más conectó su espada y la cabeza de Yawayu. Concéntrate en respirar. Aliento de luz. Tipo segundo, explosión de luz. Apareció una luz blanca en la hoja, y cuando la hoja cayó, el flujo de aire se dividió en dos mitades. Con los pies en el suelo, Zankingsan suspiró aliviado. El Yapayu frente a él parecía estar bien, y una mancha de sangre de arriba a abajo apareció en el medio de su cuerpo. Sí, maldición, ¿qué, esto? La luz salió de la brecha. Auge, con un estallido de sonido, su cuerpo fue destrozado, y sus manos y ojos orgullosos rodaron por el suelo un par de veces y se detuvieron. Zankingsan levantó los labios, jugueteó con el cabello de su frente, aliento de luz. El segundo tipo, ráfaga de luz, es en realidad así. No hay una postura de lucha adicional, pero cuando se usa, su poder es mucho mayor que el poder de un tipo. Es precisamente de esta manera que puedo cortar el cuerpo de Yapayu de una sola vez. Soy invencible en Demon Slayer capítulo 31. Capítulo 31, ¿Matar a los doce fantasmas de la luna? Una flores más, Dindon. El anfitrión mata al fantasma de la flecha, el sistema recompensa el valor de afilado de la hoja más diez y da un incienso de sangre mágico una vez. Zankingsan escuchó las indicaciones del sistema en su cabeza y miró el cuchillo en su mano. Una luz blanca brilló en la hoja, que debería haberse agregado al valor de nitidez de la recompensa. Pero, ilusión de fragancia de sangre una vez. ¿Qué demonios es esto? ¿No es esta habilidad la de la señorita Zushi? ¿Una vez? ¿Podría ser, significa que solo puedo usarlo una vez? Tanjiro y Yushiro del otro lado escucharon el estallido y miraron hacia este lado al unísono. Pero Zusa Maru vio que Yapayu había sido decapitado y no sintió nada en su corazón. Como fantasmas, casi no tenían emoción al respecto. Simplemente sentí que sin Yapayu, su batalla podría ser un poco más difícil. Yushiro sabía que la oportunidad estaba aquí. Sin el control de la flecha del balón del oponente, el poder de ataque de su balón mano se redujo considerablemente. Tanjiro. Vamos. Tanjiro miró a Yushiro y asintió enfáticamente. Con la cooperación tácita de los dos, Yushiro dio un paso adelante con sus habilidades de sigilo para atacar y atrajo la atención de Zusa Maru. Tanjiro miró el momento y dio un paso adelante para matar con Hipócrates. Tonto. Si es un ataque directo, no será necesario mucho esfuerzo para evitarlo. Es fácil determinar la ubicación. Yushiro evitó el ataque de balón mano, y en el proceso de apresurarse, su lado se volvió un poco invisible y se acercó a Zusa Maru. Levantó la pierna y pateó el cuerpo de Zusa Maru. Zusa Maru retrocedió dos pasos con una sonrisa en su rostro. La razón por la que dribló rápidamente fue para levantar el polvo, para que las habilidades de sigilo de Yushiro pudieran resolverse. Cogió una pelota de mano y la arrojó en dirección a Yushiro. ¿Qué? Yushiro miró la bola que volaba hacia él, se congeló en su lugar y se olvidó de mover su cuerpo. Al ver que su cabeza podría volar de nuevo, Yushiro se sintió muy incómodo en su corazón. Eh, una luz blanca cortó contra la punta de su nariz, la hoja se desvió ligeramente y su nariz definitivamente podría cortarse. El balón mano se parte en dos, cae al suelo y desaparece. Yushiro miró a su lado, y Aoyama estaba de pie a su lado, sonriéndose a sí mismo. La luz blanca que vio hace un momento era el reflejo de la espada de Aoyama. No tienes que ser educado. Al escuchar esto, la garganta de Yushiro hizo un movimiento para tragar, tu hermana. ¿A esto se le llama levante la mano? Casi me lastimo también, de acuerdo. Lea más en glmation.com. Gracias gracias. Gritó con insatisfacción, verbalmente gracias o gracias, después de todo, este hombre es muy peligroso. Al ver que Zankingsan había venido a pelear con él nuevamente, Zusamaru sonrió, es gracioso. Es gracioso. Soy tu verdadero oponente. No. Tu oponente soy yo. Tanjiro gritó fuertemente a su lado. Tomando una respiración profunda, su pecho se hinchó ligeramente, sosteniendo el sunu del gnife en su mano, rápidamente corrió hacia Zusamaru. Y A agregar marcadores para facilitar la lectura. NBSP. Enfoque total. Respiración de agua. Un tipo, cortando la superficie del agua. Frente a Zusamaru, su cuerpo estaba ligeramente por encima del suelo, el cuchillo en su mano cortó horizontalmente y la hoja cortó rápidamente a través del cuello de Zusamaru. Zusawan se sorprendió por un tiempo, la pelota en su mano cayó de la palma de su mano al suelo. Al mismo tiempo, su cabeza cayó de su cuello y rodó dos veces por el suelo, deteniéndose a los pies de Tanjiro, mirando a Tanjiro con los ojos muy abiertos. Él tuvo éxito. Una sonrisa apareció en el rostro de Tanjiro. Señorita Zusi. Hermano Kingsan. Hemos resuelto los miembros de los doce luna fantasma. Podemos sacarles la sangre. Zhang Kingsan guardó el cuchillo en su mano y dijo débilmente, no. Ah. No lo que. Preguntó Tanjiro. Vi a la señorita Zusi dar un paso adelante lentamente, agacharse, fruncir el ceño ligeramente y señalar a los ojos de Zusawan, no es doce luna fantasma. ¿Por qué sus ojos están vacíos y no hay grabado? Tanjiro se puso en cuclillas y, efectivamente, como dijo la señorita Zusi, no había letras. Si ella no es el mes de los doce fantasmas, entonces el otro no debería ser el mes de los doce fantasmas. Zhang Kingsan asintió, se volvió y caminó hacia Yudouzi. Justo ahora, el pequeño quería ayudarse a sí mismo y casi se lastima. Esta falta es la culpa Tanjiro. Tanjiro sintió un frío en la espalda, volvió la cabeza, solo para encontrarse con el resplandor frío del hermano mayor Aoyama. ¿Qué está pasando? ¿Hiciste algo malo? Aunque no es doce luna fantasma, espero que su sangre pueda ser una pista para la producción de medicina curativa. La señorita Zushi sacó una jeringa y la insertó en el brazo de Zushawan para sacar sangre. ¡Ah! La señorita Zushi sosteniendo la jeringa es realmente hermosa. Los ojos de Yushiro se fijaron directamente en el cuerpo de la señorita Zushi. Tanjiro pensó en ello, tan poderoso, pero no el mes de los doce fantasmas, entonces, ¿qué tipo de fuerza es el verdadero mes de los doce fantasmas? Pelota, 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 ven, ven a jugar, la voz interrumpió la contemplación de Tanjiro, recogió la pelota a lo lejos y la colocó al frente. Esta es tu pelota. Es como un niño, pero obviamente mató a tanta gente. El cuerpo de Zushamaru se fue convirtiendo en cenizas poco a poco, y su cuerpo desapareció por completo, dejando solo la túnica que ella vestía en el suelo. En el patio, Nidouzi tomó la mano de Zankingsan, apoyó la cabeza en su brazo y se quedó dormido con la respiración uniforme. El sol salió poco a poco por el este, y llegó el día, presagiando un tiempo corto y pacífico, Soy invencible en Demon Slayer capítulo 32. Capítulo 32, locura matrimonial. Mi esposa Zenji, dos más. Las habilidades de ocultación de Yushiro fueron encontradas por el fantasma del balonmano y el fantasma de la flecha, lo que indicó que Onigutsu Himura conocía su ubicación. Yushiro decidió irse de aquí lo antes posible por consideración a la seguridad del Zushi y de él mismo. Las pocas personas se despidieron y se embarcaron en sus respectivos viajes. Hermano Kingsan, la señora Zushi debe poder desarrollar una medicina curativa que convierta a los fantasmas en personas. Preguntó Tanjiro Lu. Ahora que tiene la esperanza de que su hermana se convierta en un ser humano, ha añadido motivación en el camino de matar fantasmas. Zen Kingsan solo emitió un leve zumbido, que puede considerarse una respuesta a las palabras de Tanjiro. Si Nidouzi puede convertirse en un ser humano, él ya conocía la pregunta desde el principio, y ahora está pensando, ¿cuándo entrará en juego el incienso de sangre mágico regalado por el sistema? El cuervo voló de nuevo, flotando en el cielo, batiendo sus alas, dudando en bajar. Tanjiro vio que el cuervo le tenía miedo al hermano Kingsan, y tenía miedo de atacarlo de nuevo, así que Zen. Que el cuervo caiga sobre su brazo. Sureste del sur. La siguiente tarea es ir al sureste sur, apúrate en el viaje. La esquina de los ojos de Zen Kingsan cayó sobre el cuervo. Ha pasado mucho tiempo desde que me comí el cuervo. No sé cómo sabe asar el cuervo. Una sonrisa pensativa apareció en el cuervo. El cuervo solo sintió que estaba a punto de estallar su cabello, por lo que agitó sus alas y se fue volando. Hermano Kingsan, debería ser amable con el cuervo, después de todo, es un mensajero para nosotros, y es un trabajo duro. Tanjiro persuadió al hermano Kingsan con un poco de amargura. Zen Kingsan levantó ligeramente los párpados y dijo, ¿Gracias? ¿Dónde está? Hicimos el arduo trabajo de matar fantasmas y voló para informar el nombre de un lugar. Monto. Al escuchar lo que dijo el hermano mayor Kingsan, Tanjiro sintió que era tal cosa. Zen Kingsan se sacudió el polvo entre los dedos y continuó, vuela y grita, seamos amables de nuevo, como si estuviera siendo dirigido por él. Esto, Tanjiro levantó la mano y se tocó la nuca. Un brillo brilló en los ojos de Zen Kingsan, su ángulo zui se elevó en un arco y se movió hacia adelante, Tanjiro. ¿Quieres que te dirija un pájaro? Al escuchar esto, Tanjiro rápidamente estrechó sus manos, no, no, absolutamente no. Nunca pensé en ello. Justo cuando los dos estaban hablando, una voz vino de repente desde el frente. Por favor. Leermas arroba mudlmation.com Por favor por favor por favor por favor por favor. Por favor, cásate conmigo, no sé cuándo voy a morir, así que cásate conmigo. Por favor por favor por favor. Justo más adelante, un adolescente que vestía una túnica de color one con un patrón blanco de Sanjiao impreso estaba arrodillado en el suelo, rogándole a una joven que se casara con ella. La niña asustada se estremeció, tratando de liberarse, pero no pudo liberarse. Tanjiro estaba atónito. A agregar marcadores para facilitar la lectura con un aspecto poco claro, dijo. Esto es, ¿qué, qué está pasando? Zan Kingsan lo miró, ¿no es este el niño de mi esposa Shanji? La niña que llora y orina suplica casarse. Un pequeño gorrión aterrizó en la palma de Tanjiro por accidente y tuiteó como para decirle algo a Tanjiro. Zan Kingsan mantuvo las manos alejadas de la parte posterior de la cabeza y escuchó con entusiasmo mientras mi esposa Shanji le decía algo descarado y desvergonzado a la niña. Por favor cásate conmigo. No hay nadie más que tú. Por favor. Cásate conmigo. Por favor. Tanjiro entendió lo que dijo el gorrión, se acercó, agarró el cuello de la ropa de mi esposa Zenji y alejó a la persona de la niña. ¿Qué estás haciendo en medio del camino? Ese niño es muy reacio. Además, no dejes que el gorrión te moleste. Mi esposa Zenji, que estaba llorando con lágrimas, vio el mismo uniforme que ella y sus ojos se posaron en su rostro. Dijo lastimosamente. Ah, uniforme del equipo. Estuviste en la selección final, Tanjiro es muy sexy, como hombre, ¿cómo puede obligar a una chica a casarse con él? Hace mucho calor. No conozco a alguien como tú. No sé. La tez de mi esposa Shangri de repente se puso pálida, oye. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Es todo tu problema de memoria. Había grandes lágrimas en el rabillo de sus ojos. Zan King-san bajó las manos detrás de la cabeza y gritó, oye, oye, Tanjiro. No intimide a un niño así. Piénselo, todos se conocen. Tanjiro lo pensó detenidamente y, efectivamente, había un hombre tan joven cuando fugía Kiyama. Mirando hacia atrás en algunas escenas, en ese momento en Tenshi-san, era un niño de cabello amarillo, siempre que su cuervo fuera un pequeño gorrión. Pero mucho menos, la imagen de Little Sparrow coincide con la imagen de mi esposa Zenji. Tanjiro soltó su mano en el cuello y fue a hablar con la asustada chica. Mi esposa Shangri en el suelo vio a Zan King-san detrás y chupó los mocos que le salieron y dijo, ah, yo también te conozco, la voz se hizo un poquito más pequeña, enfugía Kimontan, su pie, por lo que no se ha olvidado hasta ahora. El anciano irritable que fue pateado en ese momento fue pateado directamente. Oye. Zan King-san avanzó con una sonrisa, se puso en cuclillas frente a mi esposa Shangri y dijo, tu memoria aún es buena. La niña agradeció a Tanjiro por su rescate, se dio la vuelta y se fue. Mi esposa Shangri en el suelo no estaba dispuesta y renunció, y se escapó en el acto. Oye. No se interponga en el camino, ese niño se va a casar conmigo. Ah. Le gusto a ella. Soy invencible en Demon Slayer capítulo 33. Capítulo 33, la chica es un poco pesada. Tres más. Por favor, Rengel no había planeado preocuparse por su propuesta en este momento, pero ahora él mismo gritó que le agradaba. El tío puede soportarlo, mi tía no puede soportarlo más. Mi vieja no se luce, eres un hola gatito cuando eres una anciana. Levantando su brazo violentamente, abofeteó la cara de mi esposa Shangri con una bofetada, rasgando sus ojos, nariz y saliva, haciéndole saber por qué las flores están tan rojas hoy. Dio varias bofetadas seguidas y la imagen quedó demasiado ensangrentada. Zankingshan levantó la cabeza a 45 grados y cerró los ojos. Al escuchar la voz nítida, de repente quiso cantar un poema. Que, el mar es todo agua. La playa, es todo piernas. Mi esposa Zenitsu, la imagen de ser golpeada es tan hermosa. Tanjiro a un lado realmente no podía soportarlo más, y controló a la chica. Frío, cálmate. Mi esposa Shangri se volvió y se escondió detrás de Zankingshan con una bofetada sonrojada en la cara. Era cierto que ya no podía soportarlo. Cuando dije que me gustas. Acabo de ver que parecías estar en cuclillas en el suelo porque te sentías incómodo, así que acabo de hablar contigo. Tan pronto como la niña dijo esto, Tanjiro vio que los ojos de mi esposa Zenji cambiaron, y lentamente soltó la mano de la niña, él debería ser, el que golpearía, eh. Eh. ¿No te preocupaste de que me hablara por qué te gustó? Mi esposa Shangri no sabía nada al respecto, se sorprendió y no pudo aceptarlo. Sí, sí, deja de discutir chica, vete, esta persona será manejada por nosotros. Zankingshan no pudo evitar intervenir. La niña se volvió y se fue enojada. Mi esposa Shangri quería detenerla, solo escuchando una palabra flotando en su oído. ¿Te animaste ahora quieres hacerlo de nuevo? Mi esposa Shangri volvió la cabeza y miró el rostro sonriente de Zankingshan, y sintió un escalofrío en su corazón. Terrible. Leermas arroba mudlmation.com Zankingshan se acercó y puso su mano sobre el hombro de mi esposa Shangri, eso es. Chica, la clave es encontrar a alguien que se guste a sí misma, así, la gente obviamente no está dispuesta, una gran bocetada, una bocetada en la cara, ¿no duele? Mi esposa Shangri se tocó la cara, todavía le dolía la cara, y no pudo evitar asintir levemente. Tanjiro, que comprende la causa y el efecto, solo piensa que mi esposa Zenji es una especie no humana, y la expresión de sus ojos ha cambiado. Mirando los ojos de Tanjiro, mi esposa Zenji instantáneamente sintió que la otra parte no se consideraba a sí misma como un ser humano. ¿Ah por qué me miras con la mirada de otras criaturas? Levantó la mano y dijo, tú asumes la responsabilidad de mí. Es tu culpa lo que me hizo fallar en casarme. Zankingshan levantó la mano y bloqueó ligeramente su rostro. Justo ahora, le dijo vaya este niño, no funcionó en absoluto. Fue una locura matrimonial, mi esposa Shangri. Servicio en mayúsculas. Agregar marcadores para facilitar la lectura. Las comisuras de la boca de Tanjiro se crisparon ligeramente, a excepción del hermano mayor Kingshan, esta fue la primera persona que no supo qué hacer. Hermano Kingshan, vámonos. No te preocupes por él, va, qué vergüenza. Tanjiro se adelantó con la caja de madera a la espalda. Zankingshan bajó la mano y negó levemente con la cabeza. Este niño puede hacer al Tanjiro de buen carácter así, y también es un talento. Mirando a las dos personas que se alejaban, mi esposa Shangri en el suelo saltó del suelo. Oye. Oye, no te vayas. Solo di algo. Escucha bien, voy a morir pronto. En la próxima misión, soy muy débil, así que no me subestimes. Zankingshan frunció el ceño ligeramente y le preguntó a Tanjiro. ¿Lo miraste? Tanjiro respondió con franqueza. No hay una mirada grande, solo una mirada pequeña. Al darse cuenta de que los dos no querían detenerse y esperarlos en absoluto, se apresuraron a alcanzarlos. En el camino, finalmente conocí a alguien que también era un equipo asesino de fantasmas, y debo aplastar hasta el final. Oye. Antes de que pueda casarme, debes protegerme. Zankingshan miró a mi esposa Zenji por el rabillo del ojo y le dijo a Tanjiro. ¿Recuerdas la palabra que te enseñé antes? Es correcto usarlo aquí. ¿Qué palabra? Preguntó mi esposa Zenji. Tanjiro se mordió ligeramente el labio inferior, respiró hondo y dijo. No soy un monstruo. Mi esposa Zenji se quedó estupefacta. ¿Qué tipo de palabra es esta, por qué no ha oído hablar de ella? Pero no importa si no lo entiendes. Ahora, cuando te encuentres con un miembro del equipo de matanza de fantasmas, tu propia seguridad está garantizada. Se palmeó el pecho y se presentó. Llamó a mi esposa Zenji. Por favor avise. Zaomen Tanjiro. Este es Nagasawa Kingsan, mi hermano Kingsan. Tanjiro no se olvidó de presentar al hermano Kingsan, después de todo, su crecimiento está en orden. Tanjiro. ¿Aoyama, mayor? ¿Puedo llamarlo así? Al ver que ninguno de los dos tenía ninguna opinión, mi esposa Zenji se subió al poste y dijo. Mayor Aoyama, Tanjiro. Ayúdame. Tanjiro presionó los hombros de su esposa Shanji con ambas manos y dijo. Shanji, ¿por qué quieres salvarte? ¿Por qué no tienes cara de demonio, por qué eres un espadachín? Soplo, Zhang Kingsan no pudo evitarlo, se rió a carcajadas y levantó la mano para indicar. Está bien, está bien, continúa, déjame en paz, yo me ocuparé de mí. El cielo es azul y las nupes blancas flotan. Tanjiro articula una cara azul no demoníaca. No recuerda esta olla. Mi esposa Zenji se tocó la cabeza, miró a la sonriente mayor Aoyama y preguntó. Tanjiro, ¿qué significa ser inflexible? Significa ser desvergonzado y desvergonzado. Zhang Kingsan sufocó una sonrisa, explicando a Tanjiro. Ah. Tú, dijiste demasiado. Mi esposa Shanji cayó al suelo y la abrazó, adiós, este mundo sin amor, soy invencible en Demon Slayer capítulo 34. Capítulo 34, el cariño de los hermanos es conmovedor. 4. ¿Soy fácil? No soy fácil. Una mujer me engañó y tenía deudas. El anciano que pagó la deuda por mí resultó ser un educador. Cada día es un entrenamiento infernal, mi esposa Zenitsu, que se estaba encogiendo en el suelo, se dijo a sí misma, sin importar si Tanjiro o los demás escuchaban. Pensé que podía morir en la selección final, pero tuve la suerte de sobrevivir, así que ahora vivo como el infierno todos los días, tan terrible. Después de escuchar tanto, Tanjiro comenzó a simpatizar un poco con el chico frente a él, y se asustó. Oye, Shanji, levántate y camina con nosotros. En el suelo, mi esposa Zenji estalló en una sonrisa parecida a una flor en su rostro. Ella rebotó desde el suelo y agarró la mano de Tanjiro. ¿En realidad? Decidiste protegerme. Protégeme hasta que nos casemos. Monto Tanjiro lamentó lo que acaba de decir. Hermano Kingsan, ayúdame, mirando al hermano Kingsan en busca de ayuda, realmente no podía tirar de la mano que sostenía mi esposa Shanji en su brazo. Al ver a Tanjiro gritar, mi esposa Zenji se sobresaltó y, en cambio, abrazó el brazo de San Kingsan. Mayor Kingsan, debes salvarme, no dejes que esos fantasmas me quiten el cerebro de los oídos antes de morir. Su cuerpo estaba temblando y su rostro se puso pálido. Al ver esto, San Kingsan lo habría retirado cuando llegó al costado. Este niño estaba tan asustado. Si decía algo fantasmal, podría morir de miedo. Olvídalo, sé amable por el momento. A mitad de camino, San Kingsan se detuvo de repente, con una expresión seria en su rostro. ¿Qué ocurre? Hermano Kingsan. Mi esposa Zenji se escondió detrás de Tanjiro inconscientemente. Las lágrimas de su rostro aún no estaban secas, y ahora las lágrimas de sus ojos estaban a punto de salir de nuevo. Me duele un poco el estómago. Puedes esperar aquí un rato. Iré y lo haré más fácil. San Kingsan dejó estas palabras, rápidamente abandonó el camino del campo y corrió hacia el bosque por un lado. Confirmando que no hay peligro, mi esposa Zenji salió de detrás de Tanjiro, gritando en su vientre al mismo tiempo. ¿No trajiste comida seca? Preguntó Tanjiro. Con lágrimas en las comisuras de los ojos de mi esposa Shanji, sollozó, no, leer más arroba mudlmation.com. Aunque sentía que iba a morir, estaba de humor para llevar comida, pero no podía salvar su vida, entonces, ¿qué más llevaría para comer? Toma, esto es para que comas. Tanjiro sacó una bola de arroz y se la entregó. Mi esposa Zenji le dio un mordisco a la bola de arroz. Al ver que Tanjiro no sacó más comida, preguntó, Tanjiro, ¿no quieres comerla? Bueno, porque eso es todo. El rostro de Tanjiro estaba avergonzado. Mi esposa Zenji dudó por un segundo, rompió la bola de arroz en su mano y le entregó la mitad a Tanjiro. Después de comer media bola de arroz, los dos no vieron regresar a Zankingsan. Esperaron un rato. Finalmente, regresaron lentamente. A agregar marcadores para facilitar la lectura. Ahora, hay un brillo extraño en los labios. Al ver que ambos estaban mirando a su propio Zui, Zankingsan rápidamente limpió el Zui nuevamente. Jeje, ¿qué, qué? El sentido del olfato de Tanji Lan es muy sensible y huele rou tostado del hermano mayor Kingsan. Zankingsan sabía que no podía ocultárselo a Tanjiro, así que puso su mano en su manga y sacó una pierna de pollo envuelta en papel aceitado de su manga. Él dijo, oh, eso es correcto. Acabo de conocer a una persona en el bosque y me lo regalé. Una pata de Fai-san, no estoy dispuesta a comérmela. Además, ¿hay algo tan bueno para la gente buena? Mi esposa Shanji preguntó con incredulidad. Por supuesto que la hay. Es posible que pueda conocerlos en el futuro. Zankingsan dijo pretenciosamente, poniendo las cálidas patas de Fai-san en las manos de Tanjiro. Entonces, ¿qué pasa con el mío? Mi esposa Shanji Shen. Sacó su mano, ahora oliendo el aroma de rou, su vientre gritó de nuevo. Zankingsan una vez más dibujó a izquierda y derecha en su cuerpo, sacó una bola de arroz mordida y la colocó en la mano de mi esposa Shanji. Erupté prematuramente y simplemente atrapé un Fai-san en el bosque y lo asé. Fue demasiado comer un pollo solo. Eh. La mía es una bola de arroz, porque es su muslo. Mi esposa Shanji gritó en voz alta, incomprensiblemente, esta suposición es demasiado grande. Tanjiro es un muslo de pollo, es una bola de arroz, la clave es morder la bola de arroz. Zankingsan levantó la mano y le dio unas palmaditas en la cabeza a mi esposa Shanji. Shanji, Tanjiro es mi menor, ¿entiendes nuestra relación? La atmósfera de repente se calmó. Mi esposa Shanji no tiene nada que decir. Tanjiro sostenía una pierna de pollo, hondas en su corazón, esto debería moverse. Aunque el hermano Kingsan a veces se siente un poco molesto, todavía es bueno consigo mismo. Ante la mirada de Shan Tanjiro, Zankingsan asintió afirmativamente, come. Cuidando al hermano menor, empieza conmigo. Empezar ahora. Hermano Kingsan, después de escuchar estas palabras, Tanjiro se conmovió y se olvidó de cuestionar el verdadero origen de las piernas de pollo. Mi esposa, Shanji, no está dispuesta a morder la bola de arroz. Quiere un hermano como Aoyama Senpai, eso sería genial. Pensando en sus hermanos y hermanas, todos se despreciaron a sí mismos como tímidos, los avergonzaron y se despreciaron a sí mismos como una carga para el maestro, y todos querían dejar al maestro lo antes posible. Se arrodilló en el suelo con un golpe, mayor Aoyama. Empiece ahora y tráteme como a su hermano menor. La esquina azul y de Zankingsan se arqueó y las esquinas de sus ojos brillaron. ¿Seguro? Este chico tonto, un viento frío salió del corazón de mi esposa Shanji. Soy invencible en Demon Slayer capítulo 35. Capítulo 35, maldita sea, asuste el valor. Una solicitud más. Breve descanso. Caminaron hacia el denso bosque cubierto de hierba. Un fuerte olor a fantasma irrumpió en las narices de Zankingsan y Tanjiro, y sus expresiones se volvieron serias y diferentes. Aunque el sentido del olfato de mi esposa Shanji no es tan agudo como ellos dos, pero al mirar las expresiones de los dos, creo que debería haber algo. Aoyama Senpai. Tanjiro, ¿pasó, algo? No estaba seguro de si había pasado algo y su voz había comenzado a temblar. Zankingsan se detuvo, puso una mano en el hombro de mi esposa Shanji y dijo, Shanji, no tengas miedo. Sé que tienes miedo. Si tienes miedo de que la gente no esté muerta, tienes que experimentar el tipo de cerebro que te atrapa en los oídos. La sensación de succionarlo. La pantorrilla de mi esposa Zenji comenzó a tener calambres y comenzó a temblar. Está bien, conmigo aquí, definitivamente no podrás experimentarlo. Zankingsan se palmeó el pecho para prometer. Mayor Aoyama, de repente, mi esposa Shanji se conmovió, los ojos se le llenaron de lágrimas, las lágrimas estaban a punto de salir, pero lo escuchó hablar de nuevo. Si desafortunadamente eres atrapado por un fantasma, Tanjiro y yo te dejaremos morir por adelantado, y nunca te dejaremos experimentar el horror con vida. Montó un cierto hilo nervioso en el clic del cerebro de mi esposa Shanji se corta, que es esto, 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 maldita sea, se va a morir de todos modos. A medida que avanza, el olor a fantasmas se vuelve cada vez más fuerte. Tanjiro caminaba al frente, con el ceño fruncido, que habría frente a esto, al salir del bosque, lo que apareció frente a ti fue una casa en el bosque, que parecía bastante grande. Los tres se pararon frente a la casa y no se aventuraron a entrar. Qué fuerte olor a sangre, hermano Kingsan, debe haber algo en él, y el olor a fantasmas proviene de aquí. ¿Eh? ¿Sabor? ¿Sabe? Preguntó mi esposa Zenji. Llevándose la mano a la oreja, murmuró. Comparado con el sabor, ¿escuchas algo? La nariz de Tanjiro es muy sensible y el oído de mi esposa Shanji es muy agudo, e incluso puede escuchar las emociones de una persona. Mientras que Zan Kingsan tiene un sistema para agregar su cuerpo, su sentido del olfato y el oído son constantemente fortalecidos por el sistema. En la hierba detrás de él, hubo un sonido. Zan Kingsan primero giró la cabeza y miró detrás de él. Un par de niños salieron del césped, un niño y una niña, lea más en glenation.com. Evidentemente, los dos niños estaban asustados. El niño era un poco mayor que la niña y abrazó a su hermana con fuerza. Calmar a los niños es el punto fuerte de Tanjiro. Siempre ha tenido afinidad por él, lo que hace que la gente esté dispuesta a acercarse a él. Con el gorrión de mi esposa Shanji, los dos niños se calmaron con éxito y estaban dispuestos a hablar con ellos. Niños, ¿pueden decirle a su hermano qué publicaron? ¿O esta casa es tu casa? Tan pronto como Tanjiro preguntó, el niño lo negó de inmediato. No, no, esta no es nuestra casa. Agregar marcadores para facilitar la lectura. Esto, esto es, es la casa del monstruo. Al escuchar esto, mi esposa Shanji se echó hacia atrás, con las manos en el pecho, como si estuviera a punto de ser sacrificada. Al ver esta escena, Zhang Kingsan mostró impotencia, dio un paso adelante y levantó a la gente del suelo. Oye, ¿es un hombre? ¿El hombre que quiere casarse es como tú? Cuando se trata de matrimonio, mi esposa Shanji mostró algo de coraje, pero no tiene demasiadas esperanzas. Su coraje es sólo del tamaño de un frijol mungo, tal vez incluso más pequeño. Los hermanos de los niños caminaban con ellos y, mientras caminaban de noche, se encontraron con fantasmas. El fantasma ni siquiera los miró a los dos, por lo que se llevó a su hermano mayor, y los dos niños temblaban de miedo junto a la sangre del hermano mayor, e insistieron en seguir hasta aquí para encontrar a su hermano mayor. Basado sólo en esto, los dos niños son mejores que mi esposa, Shanji, ladrones en el horizonte. Cuando me encontré con la mirada de Aoyama Senpai, mi esposa Shanji cayó avergonzada, pero tenía mucho miedo de morir, está bien. Cuando fue a Fujikiyama para participar en la selección final, ni siquiera pensó en ir. Si no hubiera sido porque el anciano se aboceteó a sí mismo una docena de abocetadas, todavía no sabía en qué cuerno se escondía y se escondería a salvo. Oye, mayor Aoyama, déjame ir primero. Escuché, en la casa, constantemente salen sonidos desagradables, como el sonido de los tambores. Zhang Kingston también pudo escuchar esta voz. Fue intermitente, lo que demuestra que su audición actual no es tan aguda como la de mi esposa Shanji. ¿Voz? ¿Qué sonido? Tanjiro se dio la vuelta y preguntó. Los únicos sonidos que podía oír eran el susurro de las hojas o el canto de los pájaros, pero ningún otro sonido. Bum, 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 bum. Un claro sonido de tambor provino de la puerta en el piso superior de la casa, y todos escucharon claramente esta vez. Cada vez que suena el tambor, la gente no puede evitar estremecerse y el miedo sale de sus huesos. El sonido del tambor de repente se volvió rápido, y luego se detuvo abruptamente, en el segundo, cuando los tambores se detuvieron, un joven cubierto de sangre fue arrojado por la ventana. Sus ojos estaban muy abiertos, con miedo en ellos, y su cuerpo cayó hacia el suelo. ¿Qué? La niña gritó y Tanjiro protegió su cuerpo frente a los dos niños. No mires. No mires. Una gota de sangre salpicó la túnica de Zankingsan y una flor de color rojo sangre floreció en ella. Zankingsan dio un paso adelante y abrazó al niño desde el suelo en un charco de sangre, con más sangre en sus manos y ropa, mirando al niño moribundo. Mi esposa Shanji no empezó a desmayarse, pero estaba a punto de desmayarse. Tanjiro corrió rápidamente, ¿estás bien? Por favor, alegrate. Soy invencible en Demon Slayer capítulo 36. Capítulo 36, La mansión en el bosque, la casa del tambor. Dos más. El niño abrió la boca con fuerza, emitiendo un sonido con dificultad. Es raro, salir, es, ah, obviamente, fuera, fuera, obviamente, fuera, fuera, yo, pero, muriendo, el niño dijo la última palabra, sus ojos no estaban cerrados y murió. El rostro de Tanjiro estaba triste. Zankingsan levantó lentamente la mano y cubrió los ojos del niño. Levantó la cabeza y miró a Tanjiro, ¿estás listo? Vamos a encontrarnos con estos fantasmas por un tiempo. En los ojos ligeramente entrecerrados, no hay una aleatoriedad habitual, y la mirada que revela es fría. Tanjiro asintió pesadamente. Mi esposa Zenji se veía aburrida y preguntó, Mayor Aoyama, Tanjiro, ¿este chico, es este el hermano de los niños? De repente, el sonido del tambor volvió a sonar y toda la atmósfera se deprimió. Los niños se agacharon en el suelo en un abrazo. Mi esposa Shange sintió que su cuerpo se congeló por completo. Ella no podría moverse incluso si quisiera. Los dientes superiores e se tocaron. Oigan, muchachos, ¿es él, su hermano? La voz se hizo más pequeña, y si realmente lo fuera, la conmoción para los dos niños sería demasiado grande. No. No, no es un hermano mayor. Hermano lleva ropa de color kaki. Los niños se abrazaron y ni siquiera se atrevieron a levantar la cabeza. Zankingsan dejó al niño muerto en sus brazos y dijo con frialdad, Tanjiro, Shange, es hora de que juguemos. Su mano estaba en el cuchillo en su cintura. Mi esposa Shange estaba demasiado asustada para hablar, así que negó con la cabeza vigorosamente para expresar su falta de voluntad. Al verlo así, Tanjiro no dijo mucho. Se dio la vuelta y puso la caja de madera que contenía sus fríjoles frente al niño, dejó que los dos niños lo cuidaran, luego se dio la vuelta y se apresuró a entrar. A mitad de camino, Zankingsan se dobló hacia atrás, sosteniendo el collar de mi esposa Shange en su mano, y apresuradamente hacia la puerta abierta por Tanjiro, arrojó a la persona directamente. El hombre cayó sobre el paseo, se deslizó un poco y se detuvo justo enfrente de Tanjiro. Las comisuras de la boca de Tanjiro estaban un poco flojas cuando vi entrar a mi esposa Zenji. Cuando entró, no estaba dispuesto a verlo de todas las formas posibles. En ese momento, estaba muy molesto. Al ver la muerte tan trágica de un joven, como miembro del equipo de matanza de fantasmas, en realidad no estaba dispuesto a entrar a la casa y matar al fantasma para vengarse, lea más arroba mudlnation punto com. Tanjiro. Oye, Tanjiro, me protegerás, me protegerás. Mi esposa Shange, que había sido arrojada, estaba a punto de asfixiarse de miedo. Realmente no esperaba que el mayor Kinshan se lanzara directamente. Tanjiro suspiró levemente y dijo, Shange, aunque lo siento un poco, mis costillas y piernas se han lesionado en varios grados en las batallas anteriores y aún no se han curado, así que, entonces, si no puede protegerlo, pregúntese. Estas son las palabras del cerebro de mi esposa Shange, y toda la persona se vuelve aún peor. Eh. Eh. ¿Por qué, por qué, cómo puedes lastimarte, qué debo hacer si te lastimas? El herido Tanjiro, ¿por qué? A agregar marcadores para facilitar la lectura. Qué buena protección para mí. Arrodillado al suelo, agarrándose la coronilla con ambas manos, rugiendo. Va a ser, va a morir. El 99% de ellos van a morir esta vez, ah. Después de entrar, Tan Kinshan se frotó los ruidosos oídos y pateó a mi esposa Shange y en el suelo. Gritaste así y atrajiste a todos los fantasmas, dijiste, ¿cuáles son las consecuencias? Al escuchar esto, mi esposa Shange se tapó la boca rugiente con sus propias manos y no se atrevió a reaparecer. King, Shange, mayor, mayor, no estás herido, ¿verdad? En otras palabras, si no estás herido, me protegerás. Al mismo tiempo, los dos niños afuera corrían tomados de la mano. Hermano mayor, hermano mayor, hay un crujido en esa caja de madera, tenemos miedo. Sabiendo la razón por la que entró el niño, Tanjiro no esperaba que este fuera el caso, tú, solo por esto, estaré triste, eso es algo más importante que mi vida. Sintiendo una mano en su hombro, Tanjiro giró la cabeza, solo para encontrarse con los ojos fríos del hermano mayor Aoyama. King-san, hermano. Yo, ustedes están afuera, pueden proteger a los niños y es más seguro para ella, él pensó y así lo hizo. La última vez que estuve peleando con el fantasma de las flechas, porque llamó a Nidouzi para ayudar al hermano King-san, Nidouzi casi resultó herido. En ese momento, el hermano King-san, ahora, esta mirada apareció de nuevo. Rumbling, hubo un ruido fuerte y toda la casa tembló. Sí, mi esposa Shanji solo sintió que todo el corazón se estaba rompiendo, y su corazón, hígado, estómago y riñón temblaban de miedo. Las piernas no pudieron evitar temblar, y el cuerpo inconscientemente dio un paso atrás, golpeando a la niña contra el costado de la habitación. Zan King-san inconscientemente sacó al niño y fue a la habitación contigua. Con el sonido de los tambores, la habitación cambiaba todo el tiempo, y finalmente la habitación se transformó en una habitación con linternas rojas colgadas. La niña voló a los brazos de Zan King-san en estado de shock, agarrando su ropa con ambas manos. Zan King-san miró fijamente la puerta de la habitación y preguntó en voz baja, ¿cuál es tu nombre? ¡Zaozi! Dijo la niña temblando. Oh, Zaozi, cuando escuches a tu hermano, si algo entra, te esconderás en un rincón y tu hermano te cuidará bien. Tan pronto como terminó de hablar, se oyeron pasos pesados fuera de la puerta de la habitación. Un pie enorme apareció junto a la puerta de afuera, y luego todo su cuerpo quedó expuesto. Zan King-san miró débilmente al fantasma fuera de la puerta, levantó lentamente la mano y la puso en la boca de Zaozi para evitar que ella hiciera ruido. De pie fuera de la puerta está la sexta de la última cadena de una de las doce lunas fantasma, Xiangkai. Soy invencible en Demon Slayer Capítulo 37. Capítulo 37, estrangula el cuello del destino. Tres más. Se está muriendo. Se está muriendo. Realmente va a morir esta vez. Mi esposa Shanji gritó incontrolablemente, King-san senpai desapareció y no había niñitas ni King-san senpai en la habitación abierta. Se dejó a sí mismo, al herido Tanjiro y a un niño, pero no podía pensar en ningún otro resultado excepto en la muerte. Shanji, cálmate, el hermano King-san estará bien, no te asustes demasiado. Mi esposa Zenizu se detuvo de repente y miró a Tanjiro sin comprender. No estoy preocupado, quiero estar con señor King-san. Además, tú, la fuente de mi pánico, tú que estás herido, no puedes protegerme en absoluto. Tanjiro está lleno de líneas negras. ¿Es esto, esto o su propia culpa? Zaozi. 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 ¿Dónde estás? La hermana menor se había ido, y el niño gritó el nombre de su hermana por todas partes con una expresión de preocupación en su rostro. Mi esposa Shanji corrió hacia adelante y tomó al niño del brazo, no grites, no grites, no grites. Nunca grites. Las comisuras de la boca de Tanjiro se crisparon ligeramente, parece que la persona que acaba de gritar es el mismo. Señor King-san acaba de decir que los malos oirán los gritos, y eso sería problemático. No pude evitar compensar esos espíritus malignos. Salgamos rápido, salgamos y esperemos a que salgan los mayores Aoyama y Zaozi. El desprecio apareció en los ojos del niño, mirando a la persona que tiraba de él, Q. ¿Por qué salir? Solo quieres ser salvo por ti mismo. Sigues gritando para morir, ¿no te sientes avergonzado en absoluto? ¿No te da vergüenza si todavía sostienes el brazo de uno de mis hijos sin soltarlo? Monto, mi esposa Shang-yi sintió una flecha clavada en su corazón. Esto es, le atravesó el corazón. Todavía tienes un cuchillo en tu cintura, ¿para qué diablos existes? Da. Mi esposa Shang-yi, quien ha sido perforada, sintió que algo estaba frenando su destino y su cuerpo cayó hacia atrás. Este niño, habla demasiado bruscamente, había algunos tipos de fantasmas en la habitación, y ahora que el hermano mayor King-Shan se había ido, Tanjiro no estaba arrugado y quería encontrarlos lo antes posible. Hubo algo de ruido no muy lejos del pasillo, Tanjiro ya no perdía el tiempo aquí, si Shang-yi realmente quería irse, simplemente sacaría al niño por la entrada trasera. Leer más arroba mudlmation punto com sintiendo que no había peligro, corrió hacia el lugar donde había un sonido. Cuando mi esposa Zen-yi se levantó del suelo, ya no se veía a Tanjiro y ahora no podía quedarse en esta casa. Arrastró al niño al pasillo y, mientras caminaba, dijo, ve, ve, estoy pensando en buscar a un adulto solo porque no puedo usarlo en la cola. Suéltame. Suéltame, no saldré. El niño deslizó los pies por el suelo y se negó a ir. ¿Sabes lo que está pasando? Ahora a agregar marcadores para facilitar la lectura. La situación no es algo que tú y yo podamos resolver. Guau, abre la puerta de entrada. Pensé que podrían ver la escena exterior y estarían seguros para salir. Pero esta, esta mima, ¿cómo está la habitación? ¿No era la entrada a la entrada hace un momento? ¿Qué, qué está pasando? Obviamente es la puerta. Mi esposa Shang-yi no lo creyó, abrió varias puertas a su lado y las abrió. Al otro lado de la puerta, había una habitación vacía, no había una puerta para salir en absoluto. Nadie. No podemos salir. Mi esposa Shang-yi dijo la increíble realidad. Apretando los dientes, extendiendo la mano y abriendo la puerta junto a él, había una figura en la oscuridad. ¿Tan, giró? Susurró. La figura giró lentamente la cabeza, revelando un par de grandes ojos, esto no es lo más terrible, lo terrible es que la cabeza es una maldita cabeza de jabalí. Dos gases salieron de la nariz del jabalí. ¿Qué, monstruo? El miedo y la conmoción golpearon el corazón de mi esposa Shang-yi. La figura saltó rápidamente de la habitación y desapareció apresuradamente. Mi esposa Shang-yi se puso las manos encima de la cabeza, temblando de miedo, ni siquiera se atrevió a levantar la cabeza. El niño se levantó del suelo y miró a mi esposa Shang-yi sin comprender, ah. Se ha ido, ¿de qué tienes miedo? Mi esposa Shang-yi, con el rostro lloroso, levantó la cabeza y acusó descaradamente. ¿Qué? ¿Cuál es la mirada en tus ojos? No me gusta. Zang King-san en la otra habitación, con la mano en el cuchillo en la cintura, mientras Xiang-yi hiciera algo, inmediatamente sacó su cuchillo y atacó. Si no fuera por ellos, si no fuera por ellos para meterse en el camino, maldita sea, maldita sea. Si no los tienes, no los dejarías ir. ¿Por qué a todo el mundo le encanta correr a las casas de otras personas? Es muy irritante, pero esa es la presa de la gente humilde. Zang King-san soltó la mano que cubría la boca de Zaotzi, dejando que Zaotzi se escondiera de un lado, y el cuchillo salió lentamente de la vaina. Al ver que Zaotzi se había estado escondiendo en la esquina, Zang King-san preguntó, ¿Presa? ¿Cómo puede una persona viva convertirse en tu presa? Lo encontré en mi propio territorio, es mi presa. Zang King-san se burló, qué buena razón lentamente levantó los ojos, entonces, ahora eres mi presa. A Xiang-kai no le importaban las personas frente a él. Seguía hablando del maldito niño al que soltaron. Si se comía a ese niño, equivalía a comerse a 50 personas o hasta 100 personas. Zang King-san saltó del suelo con un cuchillo en la mano, la hoja del cuchillo se precipitó hacia Xiang-kai frente a la puerta. Genius recuerda la última actualización de este sitio de forma gratuita para ver Soy Invencible en Demon Slayer capítulo 38. Capítulo 38, el fantasma de la batería, Xiang-kai. Cuatro más. Por favor, con el batir de los tambores, solo puedo sentir mi cuerpo invertido 90 grados. La hoja en la mano de Zang King-san cambió de dirección, solo la punta de la hoja dejó una marca de sangre en el brazo de Xiang-kai. Gire su cuerpo en el aire y deje que su cuerpo caiga suavemente al suelo. El repentino cambio en la habitación provocó que la foto que originalmente estaba oculta por el tatami rodara hacia un lado, sujetándose la cabeza con fuerza con las manos, estremeciéndose de miedo, y se atreviera a gritar. Toda la casa está controlada por Xiang-kai, siempre que golpee el tambor incrustado en su cuerpo, la habitación cambiará con su conciencia. Las comisuras de la boca de Zang King-san se elevaron y se rió entre dientes, un poco interesante. De repente, su nariz aspiró un olor a otra sangre, y el olor gradualmente se hizo más fuerte. En la habitación del otro lado del cuerpo de Xiang-kai, la puerta se cerró y se cerró de golpe. Una sombra negra voló desde el otro lado, y Zang King-san miró intensamente, y era el hombre que llevaba una máscara de jabalí, la boca plana y no suque. Es tan irritante. Un gusano que hace ruido en mi casa. Una vez más, la habitación estaba rodando y haciendo una transición con el sonido de los tambores. ¿Y qué? La foto del costado rodó hasta el centro de la habitación y la persona se tumbó en el suelo. La boca plana de Inosuke acaba de caer al lado de Zaotzi, con un pie en la espalda de Zaotzi, él mismo no sabía qué había hecho mal, pero se rió. Ja 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 ja, la habitación da vueltas, es realmente interesante, es realmente interesante. Tan pronto como la voz bajó, hubo una patada frente a él, golpeándolo en la cara, pateándolo contra la pared. Zang King-san se puso en cuclillas para ayudar a Zaotzi a levantarse, por el rabillo del ojo, miró la boca de Inosuke, oye la niña está acostumbrada a ponerte de puntillas. Había frialdad en las palabras. Ira Inosuke, que suele comparar la fuerza con las bestias salvajes en las montañas, no ha sufrido una pérdida, al menos, nunca ha sufrido una pérdida como esta. Las dos espadas en su mano se cruzaron, y su atención se trasladó del fantasma al cuerpo de Zang King-san. Estaba a punto de competir ahora. Zang King-san se sintió un poco complicado. Frente a la boca grosera y reflexiva, Inosuke Irai todavía sostenía la foto en sus brazos, y había un sonido a un lado. Esto es realmente engum. Al ver que Irai Inosuke corrió hacia él con un par de cuchillos, Zang King-san tuvo que saltar hacia un lado y evitarlo sosteniendo la foto. Si no hay una foto, realmente quiere poner este cerdo en orden en este momento y luego quitar el tambor en el cuerpo de Xiang Kai, lea más arroba mudlnation.com. No te escondas, mi cuchillo es muy doloroso, pero no es el cuchillo que usa el pequeño. Lo más orgulloso es que puede destrozar todo con fuerza. ¿Palo de golf? Estaba diciendo que era un hombre pequeño, y Zang King-san respiró de nuevo. Parecía que realmente, realmente se moría por limpiar. Una vez más, atacando rápidamente, Zang King-san dejó de esconderse esta vez y respiró hondo, levantando ligeramente el talón de su pie derecho para dejar el suelo. Sus ojos estaban fijos en la boca atacante, y Irai Inosuke, cuando estaba a punto de cortar su espada cuando la levantó sobre su cabeza. Zang King-san levantó la pierna rápidamente, y cuando los dos cuchillos estaban a punto de caer a la parte superior de su cabeza, su pierna pateó rápidamente. A agregar marcadores para facilitar la lectura. La cabeza de Irai Inosuke en la boca voló a la persona horizontalmente. Los dos comenzaron a pelear y no lo pusieron en los ojos de Rorsch Yanka y en absoluto. Maldición. Insecto muerto, vete, vete a morir. La mano golpeó el tambor en la mitad del abdomen, el tambor sonó y, al mismo tiempo, aparecieron tres rasguños como de bestias en el medio de la habitación. Zang King-san miró hacia arriba y la velocidad de ataque fue tan rápida como el sonido de los tambores. Cuando la mano de Shian Kai golpea su abdomen, habrá un ataque de arañazo de una bestia en la habitación, golpee el tambor en su hombro izquierdo, la habitación girará hacia la izquierda. Golpee el tambor en el hombro derecho, la habitación girará hacia la derecha, los tambores sonaron rápidamente, y la boca de Inosuke cayó debajo, con los cuatro pies boca abajo. Zang King-san sostuvo a Taozi y escapó de todos los accidentes sin problemas. De repente, hubo dos tambores de otros lugares, y la habitación frente a él cambió, y Shian Kai de pie en la puerta no estaba a la vista. Había estado mirando a Shian Kai hace un momento, de modo que cuando levantó la mano para tocar los tambores, pudo escapar rápidamente, pero los dos tambores en ese momento definitivamente no eran de Shian Kai. Hermano mayor, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde está el gran monstruo? Preguntó Taozi en voz baja. Está bien, ese monstruo, pronto le enviaré una canción genial, hermano mayor. Mientras hablaba, Zang King-san miró a su alrededor, caminó hacia una habitación y tiró de la puerta de la habitación, yaciendo dentro, fue asesinado por un fantasma. Sosteniendo la mano de Taozi, caminando por el pasillo, además del olor a fantasmas y sangre, otro olor único a sangre apareció en el aire, al pasar por una habitación, Zang King-san se detuvo y abrió la puerta de la habitación. Detrás de la puerta, había un adolescente, un adolescente herido vestido de color khaki. ¿El hermano de Taozi? El adolescente se sorprendió al golpear el tambor en su mano. Eh, 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 mi esposa Shange tomó la mano del niño, respirando cada paso hacia adelante, su pantorrilla temblaba todo el tiempo. Lo siento, señor Shange. Ah. Mi esposa Shange se volvió y se arrodilló frente al niño, señal, señal, señal. Dame una señal antes de hablar. Los dientes superiores chocan contra los inferiores, crujiendo. Con lágrimas y mocos, suplico. Es terrible. Cuando me hables, no puede ser tan repentino que se me saltará el corazón de la boca. Lo siento. El chico no parecía digno de ser amado. Había acumulado algo de virtud y siguió a este hombre poco confiable y temeroso hasta la muerte. Mi esposa Shange se quejó en voz alta. Si ese es el caso, eres un verdadero asesino. ¿Comprender? Solo te miré, sudando, respirando y temblando tanto, así que, olvídalo, no hablemos de eso, el señor Shange siempre ha estado muerto de miedo, debería acostumbrarse. Soy invencible en Demon Slayer capítulo 39. Capítulo 39, Nacimiento sin amor, Pozo de Dios Invencible. Un más. Los dos hablaron y, de repente, la tez del niño se volvió cian de hierro, un brazo apareció detrás de él y luego todo su cuerpo quedó expuesto. Mi esposa Shange descubrió que la cara del niño no estaba bien, así que volvió la cabeza y miró un poco hacia atrás. Había un ojo desangiao en el suelo, dos cuernos en la cabeza y una lengua larga en la boca, que lamía su boca codiciosa. Es un niño y tiene buen sabor. Toda la persona de mi esposa Shange se ha vuelto mala, tiene mucho miedo de algo, mira, ves, esto está fuera, está fuera. Comparado con los espíritus malignos que aparecieron de repente, el niño sintió que el rugido del señor Shange era más aterrador, mi esposa Shange tomó al niño y corrió rápidamente. No vengas, no vengas, no vengas. Ah, los dos corrieron rápido al frente, y los fantasmas que se arrastraban a cuatro patas por el suelo en la parte de atrás los persiguieron felices. Speedy Hicking, lo que le pertenece a mi esposa Shange es la velocidad. Si no corres rápido, morirás aquí. El cerebro es succionado por los oídos por este fantasma de lengua larga. El fantasma de lengua larga que lo perseguía, sonrió con un graznido, esperando comerse el sabor de los dos en un rato. No soy bueno, no soy bueno en absoluto, y los niños a su lado no son buenos, están todos delgados y secos, y no son buenos. No los persigas. Oye, si no los saboreas, ¿cómo puedes saber que no es delicioso? Tanjiro, que estaba en la otra parte del pasillo, escuchó los gritos de mi esposa Zenitsu, sintiendo que la situación no era buena, y rápidamente corrió hacia el sonido con un cuchillo en la mano. Lo extraño es que no importa cómo corra o cuán lejos no pueda llegar, sólo siente que la distancia entre él y mi esposa Shange no se ha acortado, y la habitación por donde pasa el cuerpo cambia constantemente con el sonido de batería. El fantasma de color largo era tan feroz que a Shen le creció la terca lengua y los golpeó con fuerza. Auge, no los golpeó a los dos, sino que cayó sobre el frasco con agua a un lado. La jarra se hizo añicos y el agua del interior salió corriendo. Mi esposa Shange volvió la cabeza para mirar el frasco, ¿qué es eso? La lengua es tan rápida y aterradora. Al ver que la gran lengua los atacaba de nuevo, mi esposa Shange abrazó inconscientemente al niño y se escondió, derribando dos puertas y entraron rodando en la habitación. El niño se levantó rápidamente del suelo y tomó su mano, señor Shange, date prisa, date prisa. Mi esposa Shange, que estaba tendida en el suelo, levantó la cabeza y se estremeció, a todo está de rodillas, y el aterrador Bachen está de rodillas. El corazón del niño está muy cansado, cuando es el momento, el cuchillo fantasma está junto a la puerta, todavía está hablando de esto. Vete, déjame en paz. Leer más arroba mudlmation.com Las piernas de Shange estaban completamente debilitadas y mi esposa Shange sintió que iba a colgar. No, no puedo dejarte solo. El chico se mordió la cabeza y dijo. Buen chico, es realmente un buen chico. Le tiene tanto miedo a la voz, pero no se abandona. Debe hacer algo. Sería demasiado lamentable si no lo protegiera. Solo tenía un dígito cuando murió. Esto es demasiado. Sé valiente y amable. A agregar marcadores para facilitar la lectura. Y, aunque eres muy débil y tienes poca fuerza, no necesitas protegerlo. Poniendo su mano sobre el cuchillo que colgaba de su cintura, giró la cabeza abruptamente, enfrentando el rostro del espíritu maligno, solo para escuchar al espíritu maligno hablar. Quack, quiero chupar tu cerebro de mis oídos de un bocado. Hum, mi esposa Shange se quedó dormida en estado de shock. Ah señor. Shange, Shange, ah. Este tipo se quedó dormido con burbujas en la nariz. Efectivamente, fue una estafa, y el chico solo pudo arrastrar su cuerpo y retroceder un poco. Ahora no funciona todos los días y no funciona bien, así que solo puedo llamar al señor Shange, que está dormido. Señores Shange, despierta, la lengua larga, con una babá de saliva, se acercó a los dos Shen. Eh, la lengua larga que lo había golpeado, se rompió y la pieza que faltaba se deslizó por el suelo. Mi esposa Shange siguió haciéndolo manualmente, y luego se levantó del suelo y puso una mano en la vaina y la otra en la empuñadura. La lengua del fantasma de la lengua larga volvió a crecer, y era obvio que el aliento de este niño frente a él había cambiado claramente. Señores Shange, el chico es un poco ignorante, ¿qué pasa? El cuchillo hizo estallar una pequeña sección con su pulgar, brillando con una luz dorada. Aliento de trueno. Una forma, un rayo. El cuerpo avanzó rápidamente, con la luz de los truenos y relámpagos, y en un instante, la cabeza del fantasma cayó de su cuello y su cuchillo volvió a la vaina. Me quedé atónito, esto, el contraste es demasiado grande. Todo se acabó. Cuando mi esposa Shange abrió los ojos, su burbuja para dormir cerrada estalló y la cabeza de Lontongue Ghost simplemente se puso de pie. Toda la persona saltó en el acto, ah. Estoy muerto, ¿por qué morí de repente? No puedo soportarlo más, realmente no puedo soportarlo más. ¿Qué es esto, qué es? Gritó sus brazos frente a Xion. Todos los fantasmas malvados se convirtieron en cenizas, y la mirada de mi esposa Shange se posó en el niño Zengui que estaba detrás. Zengui, podría ser, de repente se arrojó a los brazos de Zengui y, gracias, gracias por salvarme la vida. Nunca olvidaré esta bondad. Eres tan genial, ¿por qué no lo dices al principio? Tanjiro, quien finalmente llegó, se paró en la puerta y gritó, Xenji, ¿estás bien? Tanjiro. Mi esposa Zengui volvió la cabeza y dijo, fui salvo. Monto el fui de Tanjiro se contrae levemente, esto, imposible, pero no importa qué, estaban bien. Era solo que en esta casa, mató a un fantasma con cuatro ojos, pero no había encontrado a los dos de Kingsan y Zaocci. Soy invencible en Demon Slayer capítulo 40. Capítulo 40. Mata fantasmas pero no te olvides de recolectar sangre. Dos más. El joven estaba viendo claramente a la persona entrante, dejó el tambor en su mano y abrió los brazos. Hermano King. Zaocci gritó, corrió rápidamente y se arrojó a los brazos del niño. Zan King-san lo siguió y sus ojos se posaron en el tambor junto a la mano del niño, ¿de dónde vino tu tambor? Probablemente sabía de dónde venía el tambor, pero aún así hablé para confirmar mi suposición. Yo, al principio, un monstruo me atrapó, y luego aparecieron de repente otros fantasmas monstruosos. Parecían estar peleando, ¿qué tipo de sangre soy, quién puede comerme? Más tarde el tambor se cayó, lo levanté y lo golpeé, y la habitación siguió cambiando, y luego, el adolescente pensó en el horror de la escena en ese momento, todos se lo comerían, el miedo y el miedo permearon desde el fondo de su corazón. Zan King-san se puso en cuclillas, levantó la mano en la parte superior de la cabeza del joven, para consolarlo, está bien, toma la batería, siempre que alguien que no sea yo venga a esta habitación, tocarás la batería y deberías estar bien. El joven obediente volvió a abrazar el tambor en sus brazos. Quédate aquí, he resuelto el problema y volveré a buscarte. Zan King-san estaba a punto de salir por la puerta de la habitación, volvió la cabeza y agregó, salgo por la puerta y tocarás el tambor de inmediato. Cuando salió por la puerta, sonó el tambor y la habitación cambió rápidamente frente a sus ojos. Cuando se detuvo, la habitación cambió y las personas que estaban adentro desaparecieron. Este tambor es algo bueno. Solo aquí. Sangre fina, sangre fina, mientras la coma, equivale a cincuenta, no, es para cien personas, mientras comas más sangre fina, podré, regresar a los doce luna fantasma de nuevo. Siguiendo lo que dijo Xiang Kai, el globo ocular de su ojo izquierdo rodó hacia abajo, revelando el número Shialu grabado en él. No puedes regresar. Uno fue considerado desperdicio por Onimai Tsuhi Tsuhi, por lo que lo descartó. ¿Cómo puedes volver a los doce luna fantasma? Se abrió la puerta de una habitación y Zan King-san apareció frente a Xiang Kai. Además, me conociste hoy. La última palabra cayó, Zan King-san rápidamente sacó el cuchillo y lo cortó hacia Xiang Kai. Eh, Xiang Kai no tuvo tiempo de esquivarlo, e inconscientemente lo bloqueó con sus manos, su brazo izquierdo fue cortado abruptamente. Corte la muerte. Xiang Kai golpeó el tambor en su abdomen, dejando una marca en el suelo con un rasguño rápido y agudo como una ráfaga de viento. Leermas arroba mudlmation.com U Zan King-san dejó escapar un suspiro. Afortunadamente, ya había descubierto los movimientos de ataque de Xiang Kai. Cuando golpeó el tambor en el medio con la mano derecha, rápidamente esquivó a la derecha. Afortunadamente, la velocidad es lo suficientemente rápida, de lo contrario, su cuerpo debe dividirse en tres partes. Xiang Kai continuó golpeando el tambor en su cuerpo, pero no pudo hacerle ningún daño específico a Zan King-san. A lo sumo, hizo que Zan King-san se moviera unas cuantas veces más. Ah. Tu error. Xiang Kai estaba obviamente furioso y rápidamente golpeó el tambor en su cuerpo, haciendo que la habitación se volteara de lado a lado y de un lado a otro. Y nótese bien a agregar marcadores para facilitar la lectura. S.P. Por otro lado, Tanjiro y mi esposa Zenji, que estaban buscando personas, de repente cayeron de forma antinatural bajo sus pies. Las puertas inferiores se abrieron una a una. Después de que pasó un período de oscuridad, los tres vieron el bosque fuera de la casa cuando atravesaron la última puerta. De esta forma, los tres salieron con éxito de la casa. Zan King-san casi se cae debido a la repentina ausencia de sus pies. Fue una suerte que clavó el cuchillo en la madera del costado para evitar que se cayera. Xiang Kai estaba jadeando levemente en este momento, con gotas de sudor rodando por su rostro. Ahora necesita comerse con urgencia la persona de sangre fina. Zan King-san resonó y, con la fuerza de la reverberación, se levantó. Oye, Xiang Kai, ¿sabes por qué no puedes volver a los doce luna fantasma? ¿Sabes por qué no se puede adoptar tu artículo? ¿Lo sabías? Xiang Kai estaba atónito. Él fue quien frustró y mató al maestro por escrito, y también fue excluido de los fracasos, derrotas y fracasos de doce luna fantasma. Ah, muere, insecto. Xiang Su, toca los tambores. Los dos brazos golpeaban vagamente el tambor de su cuerpo. Navitación giró y giró más rápido que antes. Antes de que el pie de Zan King-san cayera al suelo, Navitación volvió a girar y las garras de ataque cambiaron de tres a cinco. Ante tal situación, ¿qué debo hacer? ¿Aliento de agua? ¿Aliento de luz? En la sala de rápido movimiento, Zan King-san pensó rápidamente en movimientos más efectivos que podrían hacer frente a la situación actual. Sus ojos se iluminaron de repente, abrió un poco la boca y respiró hondo. Enfoque completo. Aliento de agua. Las gotas de agua de nueve formas son caóticas. En una habitación que sigue girando, el Giussi puede ayudar a minimizar el tiempo de aterrizaje y la máscara, solo para hacer frente a la situación actual. Esquivando rápidamente y corriendo hacia adelante, Zan King-san finalmente entró en su rango de ataque. En un instante, Zan King-san vio la línea de separación entre ellos. La línea de la brecha se extendió instantáneamente y llegó la oportunidad. Al tirar de su propio cuchillo hacia adelante en la línea de la brecha. Enfoque completo. Aliento de luz. Un tipo, Flash. La casa que giraba rápidamente se detuvo repentinamente, no se oyó ningún golpe de tambor, el entorno estaba en silencio y la respiración se podía escuchar con claridad. Zan King-san cayó, jadeando pesadamente, mirando la cabeza que cayó frente a él. Querida, querida, el artículo, me quedé mirando el papel en el suelo con el artículo escrito en él. De repente, pensando en algo, Zan King-san tomó un dispositivo automático de muestre o de sangre de su manga y lo disparó al cuerpo de Xiang-kai. El espíritu maligno debe ser cortado, pero la sangre no debe olvidarse de recolectarla. Miau. Hubo un grito de gato y un gato que llevaba una pequeña caja apareció de la nada en la habitación. Este era el gatito que la señorita Zushi arregló para enviar sangre entre ellos. Hubo otro maullido y el gato desapareció en la habitación con un instrumento equipado con sangre gritando.